Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Aby Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación a tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de PayPal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 4 Henry El Ingeniero Industrial Uno de los placeres de este nuevo mundo era el silencio. Nada de aviones, ni sirenas, ni obreros trabajando. Sentarse y simplemente disfrutar del momento, junto a una buena copa de whisky con dos hielos y, ocasionalmente, un puro. Pero como ocurre en las malas películas, ese placer siempre era interrumpido. En este caso, por el teléfono que no solía sonar. Y cuando lo hacía, no era por una buena causa. Lo tomó, miró la hora y… La dijo en cuatro cifras. Al otro lado del teléfono, otra voz contestó en cuatro cifras, dando el día y el mes. —¡Gerald! Dijo Henry desde la azotea de uno de los edificios de la base militar. Creía haberte dicho que no me volvieras a llamar. Nuestra relación no funciona. Debes dejar de obsesionarte conmigo. Noto enseguida el disgusto en la voz de Gerald, al otro lado de la línea telefónica. Y yo creyendo que después de haberte regalado un teléfono vía satélite para que pudieras llamar a las líneas calientes sin gastos, habría conseguido hacer de ti algo parecido a un aborto de hombre. Henry no pudo evitar reír ante la ocurrencia de Gerald. La verdad es que no hablaban a menudo. Pero era un reto cuando lo hacían. Birken decía la barbaridad más grande. —Bueno, supongo que no me llamas para decirme que la guerra se ha acabado y podemos volver a nuestras casas, ¿o sí? —No, todo lo contrario, me temo —dijo Gerald, con un tono de voz serio y algo apagado. Algo que no era muy habitual en él y hacía que las alarmas de Henry saltaran. —Es posible que tengamos un problema de seguridad. —Bueno, cuéntame —dijo Henry adoptando el mismo tono serio. —¿Los zombies? —No, peor. —Respondía Gerald. —Los malditos humanos. A continuación pasó a relatarle lo que Doc le había contado y las sospechas y amenazas que eso conllevaba. —Bien, avisaré a mi personal para que informen a los grupos que estén por aquí cerca —dijo Henry. —Aunque, por lo que sé, no se han encontrado con gente extraña. —Más bien, los de siempre. —Merodeadores, asesinos y los grupos de supervivientes independientes que creen que están mejor yendo de un lado para otro. —De acuerdo. Gerald guardó un momento de silencio. —El grupo de Mara se ha quedado para investigar. —Cuando descubran algo supongo que nos lo harán saber enseguida. —Supongo que se está cosiendo algo, ¿verdad? —aventuró Henry. —¿Hemos de preparar la evacuación? —notó las dudas de Gerald al otro lado del teléfono. —El castillo está bien protegido y la zona vigilada. —Además, hemos mantenido un perfil bajo por ahora, así que nos quedáramos aquí, pero… Henry se encontraba en su despacho estudiando los últimos informes de los proyectos que estaban desarrollando. Desde luego, no era una de las tareas que más le agradara. Pero ser socio de la empresa lo obligaba a ensuciarse las manos de vez en cuando con cifras y letras que para nada tenían que ver con lo que a él le gustaban. Su ayudante entró en el despacho. —Antiguamente se habría referido a ella como secretaria, pero hubiera sido un error. Era cierto que ejercía algunas tareas comunes con ese puesto, pero también era cierto que era una de las jefas del departamento que le ayudaba a estar al día en todo lo que pasaba. Brillante, con algunas ideas interesantes y que no se mordía la lengua diciendo lo que pensaba. Algo que en la sociedad en la que Henry vivía estaba mal visto, pero a él le agradecía. Le entregó un dispositivo de almacenamiento. —Ha costado, pero aquí tiene los diseños de los japoneses —le dijo sonriendo. Henry miró el dispositivo y lo conectó a su ordenador. —Algún día debería preguntarte cómo lo consigues, pero entonces tendría que reconocer que me estás pasando datos obtenidos a través de espionaje informático, industrial, y los dos estaríamos en un buen lío. Así que solamente diré buen trabajo. La pantalla se iluminó con una gran G en color blanco sobre el fondo negro. —Aunque tu amigo es un poco ostentoso, ¿no? —dijo señalando el anagrama. A continuación accedió a todos los datos, los imprimió en su impresora de gran tamaño y colgó los diseños en una pared. Su ayudante no dijo nada. Se apartó unos pasos y le dejó espacio para que los estudiara, mientras paseaba la vista y el cuerpo de un lado a otro de la pared. Henry se detuvo un instante y señaló los diseños mientras volvía a la cabeza para hablar con ella. —Es tan mal. Ellen, que así se llamaba la mujer, le miró con curiosidad. No era la primera vez que Henry hacía algo por el estilo, mirar una cosa superficialmente y decir que algo no iba bien. —Y supongo que no me podrás decir qué es lo que está mal. Henry sonrió. —Me temo que por ahora no. —Preparo una reunión con el equipo para dentro de... miró su reloj. —Dos horas. Les informaré lo que deben corregir y... comenzar a producir. —¿Dos horas? dijo ella con todo sorprendido. —¿Te estás volviendo loco? —No, claro que no, respondió él. —Es que quiero que tanto ellos como tú y yo podamos comer tranquilos y sin agobios. Y si tienes tiempo, confirma mi partida de Age Surf para este fin de semana, ¿quieres? Elena sintió y salió del despacho. Henry se sentó encima de una mesa y se puso a observar más detenidamente los diseños. Desde siempre había tenido una especie de don que le permitía mirar un plano y decir si tenía algún error o no. Era algo extraño, dado que ni él mismo sabía cómo lo hacía. Solo tenía la sensación de que algo de lo que estaba viendo no encajaba. Su cerebro parecía saber qué era, pero no podía explicárselo en aquel momento. Tomó una bolsa de patatas y comenzó a comérselas de manera distraída mientras pasaba la mirada por los distintos diseños y estudiaba las cifras. Y también los dibujos. El proyecto trataba sobre un motor eléctrico que aprovechaba al máximo la energía y además se recargara aprovechando la energía producida por el movimiento del propio vehículo. Los japoneses habían anunciado que en una semana presentarían un prototipo funcional de dicho motor y Henry le había encargado a él en que le consiguiera los planos del proyecto. No era la primera vez que le pedía algo así a su ayudante, que tenía amigos o conocidos que le podían conseguir dicha información. Por supuesto obtenerle era considerado espionaje industrial, aparte de ser un delito, pero estaba seguro de que no había nadie libre de pecado. Además, su política era clara, al menos en ese punto. Si te atrapan, es que hiciste algo mal. En un momento determinado su vista se fijó en unas cifras y una zona determinada del diseño. Ahí parecía estar parte de la pieza del puzzle. Las cifras que veía no cuadraban con el diseño y los elementos empleados. Ahora, entendía dónde estaba el problema. Sonrió. El proyecto japonés funcionaría de cara a la presentación, pero no a largo plazo. Su sistema apenas conseguía aprovechar una décima parte de la energía que el vehículo generaba. Un fallo de los científicos japoneses que le costaba entender. Se levantó y se marchó a la reunión con los planos debajo del brazo. Sabía cómo mejorar el problema, cómo mejorar el diseño y quería tener un modelo funcional lo antes posible para probarlo. Henry llegó a la entrada del complejo industrial abandonado a la hora indicada. Era un nuevo escenario para sus batallas de airsoft que habían contratado recientemente. El plan era simular una guerrilla urbana entre dos o más grupos, dependiendo de cómo quedarán cuando todos estuvieran reunidos. Saludó a varios conocidos que habían llegado antes que él y ya se estaban equipados y comprobando sus armas. Era un grupo cohesionado que llevaba varios años jugando regularmente. El escenario de aquel día era una serie de naves industriales abandonadas, que les habían alquilado por un precio razonable. Henry miró a su alrededor. —Bueno, ¿alguien ha visto al guardia de seguridad? —Me aseguraron que nos estaría esperando en la entrada. —Carl, uno de los que habían llegado antes que Henry y que se estaba ajustando las rodilleras, le respondió. —No hemos visto a nadie, hombre. A lo mejor se ha puesto enfermo. No han encontrado un sustituto y se les ha olvidado avisarnos, yo creo. Henry se acercó a las puertas que le separaban del complejo industrial. Las empujó levemente y comprobó que estaban abiertas. Extraño, pero a lo mejor Carl tenía razón. Y sabiendo que no habría nadie, las habían dejado entornadas para ellos. Poco a poco fueron llegando el resto de los compañeros de combate hasta llegar a los 30. El grupo había ido creciendo poco a poco, entre amigos, conocidos de los amigos y además. Personas que Henry no podía dilucidar quienes eran del todo. Henry se había permitido invitar a varios compañeros de trabajo. En su empresa existía la política de que todos trabajaban y no había superiores. Disponían de personal designado para controlar los grupos de trabajo, dado que eran necesarios para coordinar a la gente. Pero aparte de tener más responsabilidades, trabajaban codo a codo con los demás, comían juntos y quedaban socialmente. Cuando todos habían pertrechado adecuadamente y comprobado que ninguna de las armas superaba los estándares habituales de velocidad de disparo, se pusieron delante de un mapa aéreo del complejo para discutir cómo lo montarían. En un primer momento, se tomó la decisión de dividirse en dos grupos, uno de ataque y otro de defensa, y se seleccionó el área de combate. Sortearon los grupos y pusieron los relojes en hora. El grupo encargado de la defensa del área tendría media hora para prepararse. Asimismo, el grupo atacante usaría ese tiempo para diseñar una táctica ganadora. A Henry le tocó el equipo mensivo y ser el jefe de su grupo. Sacó una segunda copia de la zona y se puso a hablar con sus acompañantes de las tácticas de usar para ganar la partida. Decidieron dividirse en tres grupos de cinco y cada uno atacara por un flanco. La alarma del reloj de Henry sonó y éste miró a sus compañeros. Se dirigió a las puertas que se habían cerrado detrás de todo el grupo y las abrió de par en par. Ahora, comenzaba la cacería. Henry guiaba a su grupo, pegados a una pared. Hacían danzuelo, de manera que los del otro equipo se fijaran en ellos y no en los dos grupos que iban por los flancos. Todos vigilaban. Todas las ventanas en búsqueda de un signo hostil. En un cruce, Henry se quedó en el centro del grupo mientras los demás tomaban cada uno un punto cardinal que vigilara. Se mantenían en silencio y solo se comunicaban por señales. Estudió el mapa buscando posibles puntos para francotiradores y emboscadas. Estaban a un par de edificios de uno que dominaba un amplio espacio. Ideal para francotiradores. Mientras pensaba cómo acercarse, escuchó el grito. Era un grito desgarrador. De los que al escucharlos te quitan un poco de vida. Henry miró a sus compañeros. Los cuales... Le devolvieron la mirada igual de confusos. También lo habían escuchado. Henry... Pulsó su walkie-talkie. Alfa, Charlie, informen. Cambión. Alfa, correcto. Charlie, correcto. Cambió el canal de su walkie-talkie. Equipo 2, el equipo 1 está al completo. ¿Cuál es su situación? Al principio, solo le llegó de estática. Luego escuchó de fondo a alguien gritando y pidiendo que todos se calmaran. Equipo 1, Sara no responde. Henry conocía a Sara. Madre de familia ejemplar durante la semana. Eficaz y demoledora francotiradora los fines de semana. Bien, díganme cuál es su posición. Preguntó sin perder más tiempo. Un edificio en la parrilla, Bravo 3. Henry consultó el mapa. Y comprobó que era el edificio que le había llamado la atención anteriormente. —Bien, estamos a un minuto. Equipo 1 en ruta —informó Henry mientras se ponía en marcha acompañando al resto. Y sabiendo que los demás no tardarían en presentarse, llegaron enseguida al edificio. Era un edificio de tres plantas, lleno de ventanas. Comenzó a dar órdenes. —Ustedes dos, rastré la planta baja —le dijo a los dos más cercanos. —Ustedes, la primera planta, yo la segunda. Volví a activar el walkie-talkie. —Bravo 1, estamos entrando. Las escaleras estaban en un lateral y comenzaron a subirlas. Estaban vagamente iluminadas. La luz de las ventanas no llegaba hasta ahí, así que debían de usar las internas de sus armas. Henry no sabía lo que podría encontrarse. Pero el grito que había escuchado no parecía augurar nada tan bueno. Se separó de sus compañeros en la primera planta y continuó subiendo. Nada más acceder, escuchó por el walkie-talkie cómo el resto de su equipo también llegaba. —Tres para la planta baja, tres para la primera. El resto, reúnanse conmigo en la segunda planta. Ordenó en voz baja por el walkie-talkie. No era cuestión de informar a gritos de su situación o cualquier extraño. No esperó a que los demás llegaran y comenzó a buscar a Sara. La planta estaba dividida en diversos despachos y en el centro podía haber una amplia zona que debía ser la recepción. Abrió las puertas con cuidado e iluminando los despachos que estaban oscuras. No había encontrado nada. Al pasar la zona de recepción comenzó a escuchar unos ruidos leves, como de ratas caminando. Aunque sabía que Sara no había pegado ese grito como una rata. Por detrás, escuchaba a sus compañeros que habían llegado a la segunda planta. También escuchaba cómo llamaban a gritos desde las plantas inferiores de su compañera sin aparente éxito. Esperaba que los gritos de sus compañeros no costaran más vidas. Abrió una nueva puerta y entonces su corazón pareció detenerse. Durante un segundo, una de las ventanas había abierto completamente, dejando pasar la luz e iluminando una escena aterradora. Dos personas abrió una tercera que parecía haber sido decapitada y que por las ropas parecía ser Sara. Todo el suelo estaba embarrado de sangre. La ventana volvió a cerrarse dejando en semipenumbra la habitación. Henry orientó el as de su linterna hacia la zona donde había visto el cadáver sin cabeza. Ahí seguía una de las dos figuras que estaba a un lado del cuerpo de Sara y que parecía estar oliendo el brazo de esta. Cuando la iluminó mejor, vio que el brazo estaba medio devorado y que la figura tenía el rostro lleno de sangre. Le colgaban restos de la piel de Sara en la boca. Lo más extraño de todo es que la figura no reaccionó ante la luz, como si no le importara. Henry, con su mente aún intentando comprender qué estaba pasando, siguió pasando el as de su linterna por el cuerpo de Sara hasta la otra figura que estaba también arrodillada, pero un poco más alejada. Entonces, vio algo que casi le hizo vomitar. La segunda figura tenía entre sus manos la cabeza de Sara y la estaba mordiendo. Todavía goteaba sangre de la cabeza y pudo ver la cara de terror de Sara impregnada en lo que debió ser su último gesto, con los ojos completamente abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Henry, todavía en el quicio de la puerta, activó su walkie-talkie. —¡Que alguien llame a la policía! —exclamó, para luego volver su atención a los posibles asesinos y gritarles. —¡Oigan! ¡Ustedes, desgraciados hijos de puta! ¡Apártense enseguida de ella! Ninguno pareció haberlo escuchado. Apuntó su arma de airstop a la primera figura y disparó una ráfaga al hombro. Pero ni se inmutó. Disparó otra ráfaga al brazo. Seguía sin reaccionar. Lanzó una tercera ráfaga a la cara. Y no consiguió nada. Era algo que no podía pasar. Él hacía tiempo recibió por accidente una de esas pequeñas bolas de plástico en su pómulo y el dolor que sufrió había sido muy intenso, dejándole incluso una buena marca durante un tiempo. Pero ella estaba, aquella figura, que ni se inmutaba al tendolor. Henry encendió el láser dirigiéndolo directamente a uno de los ojos. Eso pareció llamarle la atención y levantó la cabeza para mirarlo. Tenía la boca llena de sangre, la mirada como perdida, y le colgaba el trozo de piel entre los dientes, de lo que ahora sabía que era Sara. Gruñó algo y se incorporó. Henry le disparó al pecho sin obtener ningún resultado. Volvió a apuntar cansado definitivamente de todo aquello, y esta vez le disparó al ojo. Acertó de lleno y estaba seguro de que se lo había reventado. Pero la figura siguió sin inmutarse y avanzó hacia él emitiendo una especie de sonido gutural. Al ver que las bolas no le hacía nada, Henry desplegó la culata. Los modelos que usaban eran reproducciones completamente fieles a las de verdad. Mismos materiales, mismos acabados y mismo peso. No eran precisamente baratos. Cuando el atacante estuvo a la distancia adecuada, le descargó un culatazo en la barriga sin apreciar reacción alguna por su parte. Este comenzó a levantar los brazos, para agarrar a Henry que reaccionó usando un ataque que nunca fallaba. Alzó su pierna con violencia, golpeando con toda su fuerza entre la pierna del tipo, que se alzó unos centímetros del suelo del tremendo golpe. Pero aparte de esa reacción, no consiguió nada. Salvo notar como unas manos le agarraban los brazos y le empezaban a traer hacia una boca que no paraba de gotear sangre. El cuerpo de Henry actuó de forma automática. Dejó caer su arma y, con las palmas de las manos abiertas, hizo un movimiento para introducir sus brazos dentro del hueco de los brazos de su atacante. Y, con fuerza, le golpeó los brazos para romper su presa. A continuación, le asestó un puñetazo en el pecho, esperando dejarle sin respiración unos segundos. Había conseguido soltarse, y su agresor dio unos pasos hacia atrás, debido a la fuerza del golpe, pero no pareció afectado por él mismo. Henry volvió a agarrar su arma y le lanzó un duro golpe a la cabeza. Una brecha comenzó a sangrar, pero el tipo continuó como si nada. Lo primero que pensó Henry en ese momento fue que seguramente el tipo debía de ir hasta arriba de droga, dado que era lo único que explicaría que no reaccionara ante la cantidad de daño que le había ocasionado hasta aquel momento. Volvió a levantar su arma para golpearlo, pero se encontró con la desagradable sorpresa de que, al querer tomar impulso, resbaló por culpa de la sangre que había en el suelo, encontrándose de repente en el mismo. Se encontraba dolorido por el golpe, y con el drogadicto que se le había lanzado encima de nuevo, y esta vez parecía que no tenía manera de escapar. Cuando se fijó en la cintura de su atacante, llevaba una pistola en su cinto. Sin pensárselo dos veces, mientras trataba de defender de los mordiscos que le intentaba dar su atacante cual perro rabioso, intentó hacerse con el arma. Le estaba siendo complicado, dado que tenía que detener la embestida de su atacante con un brazo, y parecía que gracias a las coderas que llevaba, lo estaba consiguiendo, y con el otro tratar de alcanzar el arma. Tras unos minutos de intensa lucha, consiguió hacerse con el arma. Sin tiempo para pensar, buscó con los dedos a tientas el seguro, lo quitó, puso la pistola entre él y el atacante, y disparó una vez. Para su sorpresa, el atacante no paró ni pareció estar afectado en modo alguno por el disparo. ¡Maldito chaleco antibalas! pensó Henry. Supragmáticamente intentaba explicar todo cuanto estaba sucediendo, para a continuación sustituir la codera en la boca de su atacante por el cañón de la pistola, introduciéndola hasta el fondo y sin pensárselo dos veces, apretar el gatillo. En un segundo la máscara que llevaba se llena de sangre y vísceras. El disparo de la cabeza, sí tuvo efecto, y dejó sin vida a su atacante. Se lo quitó de encima justo a tiempo para ver que el sonido de los disparos había llamado la atención del otro caníbal, que dejó caer la cabeza de Sara y se dirigió hacia él, con las manos goteando sangre y la boca llena con restos de la cabeza de Sara. Henry apuntó y disparó tres veces al pecho, dos a la parte superior y una a la parte inferior, tal y como la habían enseñado en el ejército. Tampoco a este otro tipo le afectaron los disparos. Le pararon en seco unos segundos, pero continuó su marcha. Henry apuntó a la cabeza y disparó de nuevo. El segundo atacante se quedó quieto. Cayó sobre sus rodillas y luego sobre su pecho. Parecía que todo se había acabado, por fin. A lo lejos escuchó el sonido de las sirenas de arboricía y también alguno de sus compañeros vomitando fuera de la habitación tras ver el baño de sangre que había alrededor de Henry. Este notaba como su cerebro quería desconectarse. Estaba entrando en shock. Recordó lo que uno de sus instructores le había dicho una vez. La mente es un instrumento extraordinario cuando lo necesita. Te pide desconectarse. Si estás en peligro, puedes negarte a esa desconexión y seguir luchando por tu vida. Pero si ves que tu vida ya no corre peligro, simplemente déjate ir. Tu mente no se queja por vicio. Siguió el consejo y todo a su alrededor dejó de existir. Henry despertó en la sala de interrogatorios de la policía. No sabía el tiempo que había pasado desde la muerte de Sarah ni tenía un recuerdo claro de lo que había sucedido después de que su mente se desconectara. Seguramente contó a la policía lo que había pasado. O al menos eso esperaba a él. No lo recordaba. Se abrió la puerta y entró un detective. O eso parecía, dado que no llevaba uniforme. Hizo el típico ritual de dejar una carpeta con papeles. Luego su vaso de plástico con algo humeante y se sentó enfrente de Henry. —Bueno —dijo mientras hacía como que estudiaba los papeles dentro de la carpeta. —Parece que las versiones de todo el mundo coinciden y los forenses confirman lo que usted nos ha contado sobre los golpes a los muertos. Aunque después de ver el estado de los cadáveres... Parece que se sobrepasó un poco. Cuatro disparos a uno y dos al otro. En ambos casos volándole los sesos. Mire, no es que no lo entienda. Después de ver lo que hicieron con su amiga y... Ya le expliqué. O eso esperaba Henry. Que primero intenté razonar con ellos. Luego simplemente dejarlos inconscientes golpeándolos con la culata de mi arma. Pero nada de eso funcionaba y me atacaron. Temí por mi vida y disparé al pecho de ambos, pero debían de llevar chaleco antipalas e ir drogados hasta las cejas. Porque ni los golpes ni los disparos les hicieron efecto. No me quedó más remedio que dispararles en la cabeza. Bueno, podría haberle disparado en las rodillas, ¿no? Señaló el policía. Aunque si le digo la verdad... Ni yo creo que hubiera pensado en ello. De todas maneras, encontramos bolas de plástico por el suelo. Tengo entendido que las usan ustedes para sus... Juegos. Sí, así es. Bolas de... .20 gramos de plástico ecológico. Respondió. Henry... En realidad, un disparo a bocajarro puede causar lesiones. No excesivamente grandes, claro. A cierta distancia te causa un gran picor. ¿Verdad? Así es. Por eso llevamos equipo. Completamente cubiertos. Cascos, rodilleras, coderas, máscaras, gafas para el rostro. Bueno, ya lo habrá visto en el equipo completo. En el informe que tiene, ¿no? Sí, así es. Respondió el policía revisando sus notas. Pero... Preguntó Henry al notar el silencio del policía. Los forenses tienen un problema con la hora de la muerte. Respondió el policía revisando sus notas. Según parece, su compañera Sara murió más o menos cuando ustedes dicen, pero... La hora de la muerte de los guardias de seguridad... Bueno, miró a Henry que parecía sorprendido. Sí, eran los encargados de cuidar este sitio. Bueno, resulta que el forense situó a la muerte de uno. Unas ocho horas antes de sus testimonios y el otro, tal vez unas dieciséis horas. Pero eso es imposible. Respondió Henry que no entendía nada. Sí, de hecho tiene razón. Dijo el policía. Al parecer los restos que había en su máscara eran... Frescos. Y en el estómago de los muertos hemos encontrado... Bueno... Ya sabe... Ya se lo puede imaginar, ¿no? Así que suponemos que es un error de los forenses. Científicos, ya sabe. De todas maneras, aunque no le consideramos sospechoso, nos gustaría que no saliera de la ciudad. Aparte de eso, si tenemos más preguntas, le avisaremos. O si es que usted recuerda algo... Henry se levantó. Dio la mano al policía y se dejó acompañar a su casa. Solo quería darse una ducha y tirarse en la cama. A lo mejor todo aquello era una pesadilla y cuando despertara nada habría sucedido. En los siguientes días, Henry iba como un octámbulo. Se pasaba las horas sentado en su despacho mirando a través del ventanal a lo lejos con la vista perdida. Repasaba los eventos de ese fin de semana sin que pudiera llegar a entenderlos. La mayor parte del trabajo que tenía se le había dejado a su ayudante, que no le mencionó nada. Ni intentó consolarlo. No había palabras para convencer a Henry. ¿De qué había de convencerlo, de todos modos? Ese era el problema. Ni siquiera la policía acababa de entender qué había sucedido. Comía cuando su asistente le traía la comida. Se iba a casa cuando veía que los demás se iban. Firmaba los presupuestos y los proyectos apenas sin mirarlos. Y nada parecía aliviar la pena de Henry. En algún momento, sin saber cuándo ni por qué, tomó el teléfono y marcó un número. Al otro lado de la línea sonó una voz bastante familiar para él. —¡General Smith! ¿Qué tal todo? —¡Abdulla, amigo! Henry suspiró. Al otro lado de la línea se escuchó la carcajada del general. —¡Siempre tan serio, muchacho! Vamos, ¿qué te pasa, Henry? ¿Has matado a alguien mientras jugabas a soldaditos? Sabía que era una broma. Pero no pudo evitar soltar una especie de gruñido como si lo hubieran tomado por las manos. Y le hubieran implantado alguna evidencia de un crimen que él no cometió. —Bueno, solo llamaba para ver cómo van todas las cosas. Dijo Henry a modo de disculpa. —Pues mira, ahora andamos un poco ocupados. Nos estamos movilizando. —Por lo visto hay disturbios en algunas ciudades y se ha declarado la ley marcial. Espera un segundo. Henry esperó mientras escuchaba de fondo el ruido de papeles y de botas. ¿Y cómo se gritaban órdenes? —Capitana Grumpy, usted irá al sector 17. La infantería mecanizada estará de apoyo. Escuchó las órdenes. Así como una voz femenina que respondía a las mismas. —¡Señor, sí señor! Henry iba a colgar cuando la voz de Smith volvió a sonar. —Lo siento, tengo que dejarte. ¿Por qué no te pasas a finales de la semana que viene? Supongo que para entonces ya estará todo resuelto y podremos recordar los viejos tiempos. Cuando eras un soldado de verdad, ¿eh? Colgó el teléfono y volvió a contemplar el paisaje que se veía desde su despacho. Lo peor vino del día del funeral. Caía una lluvia fina pero intensa. El cementerio se había llenado de familiares, amigos y conocidos. Henry se quedó a una pequeña distancia de la gente. Apartado a pesar de la insistencia de sus amigos para que no se sintiera culpable y les acompañara. Se sentía responsable. Estaba en su naturaleza. Veía la mirada perdida del marido que también reaccionaba como un autómata cada vez que alguien le daba la mano o le daba el pésame. Y los hijos. ¿Cómo explicarle a los hijos de Sarah que su madre no volvería? Eran un niño y una niña de seis y cinco años respectivamente. Los había visto nacer, crecer y ahora perder a su madre. El ataúd estaba cerrado. No podía ser de otra manera. Después de todo, el cadáver había quedado... Henry se apoyó en un árbol y vomitó el desayuno. No pudo evitarlo. Solo con pensar en la escena que... Contempló. ¿Cómo podía un ser humano hacer algo así? Mientras se limpiaba la boca con un pañuelo, cruzó su mirada con el marido de Sarah. Él les había presentado. Y fue testigo en su boda. Su mirada dejaba entrever según interpretaba Henry que le atribuía la culpa de todo lo que había pasado. Seguramente también se preguntaba por qué ella y no Henry. Él se preguntaba lo mismo. Él no tenía pareja estable, ni hijos, ni familia cercana. Y la verdad... Es que si lo pones en perspectiva, no era justo. Y esa mirada lo hizo sentirse todavía más culpable. Lo único que sacaba de letargo a Henry era el proyecto del motor eléctrico. Repasaba los nuevos diseños y veía dónde tenía que mejorarlos para conseguir una conversión casi total de la energía. Los primeros prototipos se montaron en distintos vehículos para probarlos en el terreno. Henry tomó uno de los Suburbans para comprobar su eficiencia en carretera y en el día a día. Su casa se encontraba en un complejo residencial, no demasiado lejos de las oficinas, por lo que habitualmente en 10 minutos llegaba la misma. El complejo residencial estaba habitado en su mayoría por empleados y compañeros de trabajo. Era una miniciudad. No demasiado grande, pero lo suficiente para tener un par de tiendas de comestibles e incluso unos multicines. También gozaban de su propio servicio de seguridad que velaba por la tranquilidad de los inquilinos. Al llegar a su casa, se fue directamente a dormir. Esos días apenas estaba comiendo. Y lo cierto era que sus momentos de sueño eran lo único que le permitían evadirse de todo aquello. Pero esa noche se despertó después de haber revivido en una pesadilla los sucesos que llevaron a la muerte de Sarah. Solo que en aquella ocasión eran todos sus compañeros los que morían a manos de esos inmisteriosos e inmisericordes atacantes que no parecían morir nunca. Y él se encontraba cubierto con la sangre de todos ellos. Se incorporó en la cama, intentando quitarse esas sangrientas imágenes de la cabeza. Y deseó tener algo más fuerte que cerveza sin alcohol en el frigo bar. Estuvo unos minutos en silencio, sentado en la cama mirando al vacío. Cuando se tranquilizó, volvió a estirarse y cerró los ojos. Unos golpes en la puerta lo despertaron. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Horas? ¿Minutos? Bajó al recibidor y abrió la puerta. Allí se encontró con una agitada Ellen que parecía estar sin aliento. Le miró con miedo en los ojos. ¡Mi perro, Henry! ¡Se están comiendo a mi perro! Henry no entendía nada. Hizo que Ellen entrara en su casa y miró cómo a lo lejos había una unidad de bomberos intentando apagar un pequeño incendio. Le ofreció un vaso de agua mientras le invitaba a que se sentara. Tranquilízate. Dime qué sucede. Le preguntó finalmente. Ellen vivía a unas casas más abajo. Se quedó mirando con las manos temblando. Un ruido extraño me ha despertado. He escuchado a Harry, mi perro, ladrar y me ha asomado a la ventana para ver por qué armaba tanto jaleo. De repente ha soltado un gruñido y se ha quedado en silencio. Nuestro vecino, el señor Asus, lo estaba mordiendo. No me lo podía creer. Ha abierto la ventana y le he gritado que se apartara de Harry. Entonces, ha levantado la cabeza y tenía esa horrible... El pobre Harry. Comenzó a sollozar. Asus se ha levantado y ha intentado entrar a mi casa por la puerta de atrás. Prosiguió ella. Yo no sabía qué hacer. He llamado a la policía y luego salí corriendo por la puerta principal y he venido hasta aquí. Asus se ha vuelto loco. Henry le ofreció otro vaso de agua y la dejó en la cocina mientras iba a la puerta principal. Escuchó a lo lejos unos disparos. ¿Qué demonios estaba pasando? Abrió la puerta y vio un auto de policía a la altura de la casa de Ellen. Un agente salía corriendo de detrás de las mismas mientras hablaba por radio. —Central, necesito refuerzos. Y una ambulancia, un oficial ha caído. Le hemos vaciado un cargador a cada uno. Ese maldito desgraciado. Y no se ha inmutado. Se ha lanzado directo por Frank. Está muerto. ¡Central! ¡Central, cambio! A lo lejos, las llamas en lugar de extinguirse parecían haberse propagado a la casa de al lado. ¿Qué estaban haciendo los bomberos? Trató de encontrarlos con la mirada, pero solo consiguió ver la manguera que soltaba agua al aire y se movía como una serpiente en el aire, sin nadie que la manejara. Comenzó a escuchar gritos, chillidos por diferentes casas. Y de repente, de la casa de enfrente salió el vecino gritando mientras su hijo estaba aferrado a su pierna, mordiéndola brutalmente. Fue entonces cuando Henry lo había comprendido. Le vino a la cabeza una frase que decía algo en los libros de Sherlock Holmes y que había leído en alguna parte. Cuando no puedas descartar nada más, lo que queda, por más improbable que parezca, será la respuesta. Zombies. ¿Cómo podía ser posible? Los no muertos eran una invención de las películas de terror después de todo. Pero de alguna manera, todo parecía encajar. Gente que practicaba el canibalismo, que solo moría de un disparo en la cabeza, que ya estaban muertos antes de matarlos. Mierda. Cerró la puerta y se dirigió a la cocina, donde Ellen le miró a la armada. Acompáñame al dormitorio. Tengo que hacer las maletas y tú tienes que cambiarte. No puedes ir así vestida, dijo Henry mientras le tomaba del brazo y casi la arrastraba por las escaleras. Ellen se dejó llevar confusa. Era cierto que no llevaba ropa de viaje. Vestió unos pantalones cortos, una camisa de tirantes y una bata, junto a sus zapatillas de andar por casa. No había tenido tiempo de cambiarse. ¿Y quién lo tendría? Henry sacó un par de maletas. Pon algo de ropa informal para mí y trata de buscar algo que te pueda ir bien. Toma un par de mis botas y rellénalas con calcetines para poder ponértelas. A continuación, se puso la ropa que usaba habitualmente para sus partidas. Chaleco y fundas incluidas. La dejó mientras le dirigía al estudio con la bolsa que empleaba para transportar su material de airsoft. Abrió una vitrina. No era exactamente un fan de la casa, pero de vez en cuando había ido con clientes potenciales o compañeros y tenía para esas ocasiones una escopeta de perdigones y una con mira telescópica. Las tomó y las guardó en la bolsa junto a varias cajas de municiones. Luego abrió otra vitrina. En cambio, las armas cortas sí le gustaban. Aunque practicaba en el campo de tiro, su afición era más de coleccionista. Tenía una docena de pistolas 9 milímetros que había ido comprando a lo largo del tiempo. Varios modelos de Clock, la nueva Walter, PPK y la Beretta, por supuesto. Optó por esta última para ponérsela en la funda de la pierna y metió varios cargadores en los bolsillos de su chaleco. También puso varios cartuchos de la escopeta. Dejó el material en la puerta que daba al garage y se dirigió a la cocina. Se puso a buscar y seleccionar las provisiones. Ellen apareció en la puerta con dos maletas. Parecía seguir sin entender nada, pero confiaba en que su jefe haría lo correcto y no hacía preguntas. Cuando Henry se dio cuenta de su presencia, se paró un segundo en seco con varios botes llenos de agua, justamente cargados en la mano. Bien, mira, en el garage está la suburban. Pon en el maletero las maletas y las almas. En cuanto acabes, ayúdame a llevar las provisiones, ¿entendido? Dijo mientras se dirigía hacia el garage y ponía un par de cajas de botellas de agua y leche al lado del maletero. Unos largos minutos después, Ellen estaba vestida y Henry comprobaba que todo estuviera en su sitio. Le indicó que subiera al suburban en el asiento del pasajero y le entregó la escopeta. Tenla en el regazo, por si acaso, dijo mientras ponía las botas de combate en la parte de atrás del vehículo. Sabía que con esas botas era imposible conducir cómodamente y había decidido usar unas deportivas que tenía en el armario. Comprobó que la pistola tuviera el seguro puesto y también que estuviera cargada. Se subió al suburban y lo puso en marcha. Encendió las luces del mismo y apretó el botón para abrir la puerta del garage. Ellen aprovechó ese momento de respiro para preguntar qué estaba pasando. Zombies, respondió secamente Henry ante la mirada incrédula de su ayudante. Fue entonces cuando notó el ruido que producía la puerta del garage. Nunca se había fijado realmente, pero hacía un ruido de mil demonios y eso sin duda no era nada bueno. Con la puerta a medio abrir los focos del vehículo iluminaron la fachada de la casa de enfrente y Ellen dio un respingo en su asiento a la vez que un grito se ahogaba en su garganta. El niño que Henry había visto antes estaba devorando la mitad de la pierna de su víctima y en aquellos momentos debido al ruido parecía sentir curiosidad por ellos. Se puso en pie y se dirigió al garage de Henry. La puerta ya estaba prácticamente abierta. Ellen miró asustada a Henry cuando vio al sangriento niño ir hacia ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Henry apretó a fondo el acelerador. Darle el descanso final dijo mientras sin pensárselo dos veces lanzaba la suburban contra el niño y le pasaba por encima. A continuación Hiroi dirigió el vehículo en dirección contra el incendio y a un par de vehículos de policía que había enfrente de la puerta de la casa de Ellen. Se alejaron rápidamente de sus casas. Ellen evitó mirar atrás y a los lados. ¿A dónde vamos? Henry que de vez en cuando miraba a los lados. Podía ver ahora claramente que había poco que hacer por los vecinos de las casas con lindandes. O les mataba el fuego o lo harían los zombies. Vamos a buscar a la familia de Sara. Es lo menos que puedo hacer. Ellen asintió en silencio. Pasados unos minutos las calles y las casas parecían estar tranquilas. Nadie sospechaba lo que estaba pasando. ¿Y él? No tenía tiempo para ir a casa por casa a explicarlo. Bueno, ¿cómo es que iba a explicarlo? De todos modos. Antes de que pudiera responder a su propia pregunta, llegaron a la altura de la casa de la familia de Sara. Henry tomó la escopeta e indicó a Ellen que se quedara en el auto esperando. Se acercó a la puerta y tocó el timbre de forma nerviosa y rápida. En unos segundos una luz interior le indicó que había gente en casa. Por ahora iba bien. Jonathan, el marido de Sara abrió la puerta y se quedó mirando a Henry. ¿Se puede saber qué mierda haces aquí y por qué vas vestido así? Le dijo Jonathan bastante irritado. No tenemos mucho tiempo, respondió Henry. Toma los niños, algo de ropa y sube al auto conmigo. Tenemos que irnos ahora. Jonathan abrió los ojos como platos. Estás loco. Primero matas a mi mujer y ahora has venido a acabar el trabajo. Dijo señalando alarmado a la escopeta. ¿Por eso la llevas? Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Henry respiró hundo. Mira, ven conmigo si es que quieres seguir respirando. Enseguida pensó que esa frase quedaba mejor en su cabeza que una vez dicha. No tenemos mucho tiempo. Pronto van a estar aquí. ¿Quién? ¿Más hombres de negro? Gritó Jonathan. Déjanos en paz. ¿Que no le has quitado lo suficiente a mi familia? Iba a cerrar la puerta cuando ambos escucharon el grito de aviso de Ellen. El zombi que Henry había querido haber atropellado estaba saliendo debajo del auto, arrastrándose y tratando de ponerse en pie. La imagen era escalofriante. Estaba bañado en sangre. Sus ojos parecían vacíos, sin vida. Su boca abierta mostraba unos pequeños dientes manchados de sangre y con restos de piel entre ellos. Jonathan pudo verle avanzar hacia ellos. Santa María, ¿qué le hiciste a ese pobre niño? Dijo sin acabar de entenderlo que acababa de ver. Henry no se lo podía creer. Yo no le hice nada. Se ha convertido en un zombi. Ya sé que no me crees, pero míralo. ¿De verdad te parece un niño recién atropellado? Jonathan no sabía qué decir. El niño avanzaba con paso lento. Parecía tener problemas con una de sus piernas que la iba arrastrando, pero si le miraba no parecía humano. Yo no entiendo. ¿Qué está pasando? Dándose por enterado, Henry apuntó la escopeta y voló a la cabeza del niño que cayó como un plomo al suelo a medio metro de la entrada de la casa. Bien, de nuevo, toma a los niños, roba cómoda, calzado de excursión y si tienes agua embotellada o conserva sácalo todo también. Ellen te ayudará con las niñas. Henry indicó a Ellen que saliera del auto y ayudara a Jonathan. Los dos desaparecieron escaleras arriba. Miró a su alrededor. Parecía no haber nadie y el disparo no había alertado a los vecinos. Tomó el cadáver por los pies y lo arrastró fuera de la vista. No quería que los niños pudieran ver algo así. Buscó con la mirada y encontró la manguera. La puso en marcha y trató de diluir la sangre del camino. Luego, mientras seguía vigilando que todo estuviera tranquilo, se acercó a su auto y tomó el teléfono móvil que iba acompañado por una pesada batería. Dejó varios mensajes de voz a varias personas, explicándoles rápidamente qué es lo que pasaba, sin mencionar la palabra zombie, y que huyeran y se unieran a él en la factoría. Su cabeza comenzaba a improvisar un plan de huida. Marcó uno de los números de la factoría y una voz femenina algo sorprendida le respondió. Hola, Sam. Soy Henry. Necesito que hagas un par de cosas por mí, dijo Henry mientras seguía esperando y vigilando a los alrededores. Quiero que prepares un cierre de emergencia total de la factoría. Te prepares para recibir invitados y recopiles todo el material de seguridad, comida envasada y bebida que puedes encontrar. Necesito que los lleves al Garage 1 junto a los nuevos vehículos de pruebas. Supongo que si te pregunto la respuesta será larga y aburrida, ¿no? Si te lo digo no vas a creerme, respondió Henry respirando hondo. Además, necesito otro favor. Necesito que llames a tu amigo y le pidas que active las sirenas de emergencia de mi complejo residencial. Henry, ¿qué está pasando? Tenemos una infección en el vecindario y necesito avisar a todos los vecinos, respondió Henry esperando que Sam no siguiera preguntando nada más. Lo primero que pueda hacer no es un problema, pero lo segundo, si no puede ser más específico, me temo que no podré ayudarte. Durante unos segundos, Henry pensó en mentir. Pero, no sería buena idea que si existiera una posibilidad, los de más arriba fueron informados. Zombies, Sam. Tenemos una plaga de zombies. Están matando a los vecinos casa por casa. Han venido un par de vehículos patrulla, pero seguramente los policías ya estén muertos. O bueno, no muertos. Durante unos segundos, Henry temió que Sam le hubiera colgado. ¿Sam? ¿Estás ahí? Sí, sigo aquí. Lo siento, Henry, estaba pensando. De acuerdo, mi equipo y yo los esperamos en la factoría. Ya haré esa llamada. Henry no podía creer que Sam no hubiera dudado de él o lo hubiera llamado loco, pero bueno, ese no era su problema ahora. La zona del vecindario en la que estaba seguía siendo tranquila. Ellen salió con un par de maletas que colocó junto con el resto de las cosas en la parte trasera del suburban. Enseguida volvió a entrar. El teléfono de Henry sonó. ¿Se puede saber qué significa este mensaje apocalíptico que has mandado? Henry, ¿qué perdiste la cabeza? Mira, en estos momentos no tengo ganas ni tiempo para discutir, respondió Henry un poco irritado. Si quieres salvar tu vida, mueve tu culo hasta la factoría y si quieres morir pues mira, quédate en tu linda casa rodeado de tus lindos vecinos hasta que te claven sus lindos dientes en tu lindo trasero y colgó. El estrés de la última hora le estaba pasando factura y no tenía tiempo para lidiar con tonterías o confiaban en él o no. De acuerdo, era un salto de fe tremendo, pero lo que estaba en juego también. Jonathan salió llevando de la mano a los niños y los puso en los asientos traseros de la suburban. Le fue abrochando los cinturones de seguridad y comprobando que estuvieran cómodos. Luego, ayudó a Ellen con unas cuantas provisiones. Miró a su alrededor y por último a Henry. No puedo creer que esté ocurriendo esto. Claro, no me lo digas a mí, respondió irónicamente el otro. La factoría no estaba muy lejos del complejo residencial, a unos diez minutos sin tráfico por la carretera principal. Mientras salían del sitio donde habían vivido gran parte de su vida ninguno miró atrás. Por suerte, por el camino no encontraron ningún zombie, tampoco tráfico. Cuando se alejaron medio kilómetro comenzaron a escuchar las sirenas que se usaban para casos de emergencia. Tal vez así los vecinos tendrían una oportunidad de sobrevivir o al menos de morir en familia. Pensar en ello hacía que Henry se sintiera frustrado y no parara de pensar en que se se hubiera quedado. Tal vez podría haber organizado a los vecinos y podrían haber vencido a los zombies o podrían haber muerto o quizá... viendo el retrovisor a los hijos de Sarah que parecían haberse puesto a dormir de nuevo. Pudo pensar un poco con más claridad. Benditos niños. Se aseguró a sí mismo que había tomado la decisión correcta. Egoísta, seguro, pero era una deuda de honor. Cuando llegaron a la factoría Henry dirigió el vehículo directamente al Garage 1 donde estaban los restos de vehículos de pruebas. Ahí le estaba esperando Sam que miraba como uno de sus hombres Jack colocaba varias cosas en la parte trasera de otro suburban. Henry se bajó y saludó a Sam. No tengo intención de quedarme mucho tiempo aquí. Revisar los vehículos, comprobar que lo tenemos todo y nos largamos enseguida. Lo que no entiendo es cómo me has creído enseguida. Digamos que tenía mis sospechas por rumores que había escuchado respondió Sam algo esquiva. En ese momento otro de los compañeros de seguridad de Sam apareció portando un enorme baúl atento a la conversación. Su novia es policía y lleva sin saber de él casi una semana. Por lo visto en la ciudad ha habido disturbios e incluso han tenido que llamar al ejército y declarar la ley marcial. Sam le lanzó una mirada poco mistosa. ¿No tienes asuntos que atender, Daniel? Henry recortó vagamente la conversación que había mantenido con su amigo el general hace unos días y de cómo no habían podido quedar porque les habían movilizado. Seguramente estará bien dijo finalmente sin querer revelar la información. No tenía sentido preocupar más a Sam. ¿Cómo va todo por aquí? Ocho trajes antidisturbios completos comenzó a recitar Sam con sus escopetas adaptadas para disparar bolas sacos o gases lacrimógenos cinco subfusiles MP cinco con cuatro cargadores completos para cada uno de ellos diez pistolas glock reglamentarias con dos cargadores completos para cada uno y cartuchos de varios tipos para las escopetas. Henry silbó sorprendido Vaya arsenal que teníamos y yo sin saberlo Tom otro de los hombres bajo el manto de Sam que había estado colocando material en el suburban intervino El espionaje industrial es un negocio serio y se paga muy bien la información de otras empresas Henry no pudo evitar sonreír al mirar los vehículos Sí bueno te creo totalmente Durante la siguiente hora Henry fue de un lado para otro Tenía que revisar los vehículos con el nuevo motor eléctrico y comprobar que estuvieran preparados para viajar También tenía que decidir con los demás cómo cargar los vehículos de manera que ninguno tuviera excesivamente carga de más Era un problema dado que no sabía el coste que supondría la carga para los motores Poco a poco fueron llegando algunos de los amigos a los que había avisado con su familia hijos mujeres compañeros algunos pidieron que les explicaran qué estaba pasando otros por la mirada y sus testimonios posteriores ya lo habían sufrido y huyeron justo a tiempo explicar a la gente que algo como los zombies existía era algo complicado por suerte había otros testigos cuando dedujo que nadie más iba a venir finalmente los reunió a todos Bueno creo que ya no vendrá nadie más a todos los que están aquí bienvenidos y gracias por su confianza si los he reunido aquí es para intentar salvarlos a todos mi plan no es infalible pero haré todo lo posible para que sigamos vivos hasta que el problema esté solucionado y las autoridades y el ejército cumplan con su cometido si se están preguntando cómo es que no usaremos los vehículos que han empleado para llegar hasta aquí es porque entre otras cosas son demasiado ruidosos y no es cuestión de ir llamando la atención en cambio estos preciosos vehículos dijo pasando la mano por uno de los capos de un monovolumen son casi silenciosos obviamente cosas como el ruido causado al rozar las ruedas con la calzada no se puede solucionar pero la parte eléctrica de los motores es silenciosa por completo el problema es que son modelos experimentales la idea original era conseguir la conservación de la energía completa y por lo tanto no sería necesario usar el motor de combustión estos son los primeros prototipos que sólo conservan el 50% de la energía por eso cuentan además con un motor convencional ya saben el de combustión aunque sería adecuado no usarlo salvo en caso de emergencia están equipados de manera que el chasis absorbe energía solar y la convierten para poder usarla aunque no es muy eficiente todavía debido a que el polvo se acumula e interfiere con la recolección solar como ya he dicho son prototipos y espero no encontrar fallos en los mismos mientras bueno huimos si a dónde preguntó uno de los allí reunidos si estamos cargando los vehículos es que no esperas quedarte aquí no sería adecuado quedarnos en un sitio poblado por razones obvias respondió Henry lo ideal sería ir moviéndonos cada pocos días para evitar ser localizados y casados pero no he tenido tiempo de examinar los vehículos a fondo así que por ahora sería adecuado buscar un sitio solitario donde quedarse comprobar que los vehículos funcionan y luego decidir qué hacer ¿por qué no un centro comercial? preguntó Mike con una sonrisa esperando haber dado con una solución ideal tienen mucho espacio comida podríamos quedarnos allí durante años no lo tengo muy claro contestó Henry seguro que no eres el primero que ha tenido esa idea y tarde o temprano los zombies llegarán también a ese sitio y todos sabemos que los zombies cuando ponen el ojo en una presa no la dejan ir pero eso son solo en las películas ¿no? indicó otro seguro que estos zombies bueno esto vale los zombies también solo existían en las películas perdona Henry continúa no quiero quedarme aquí porque está cerca de un núcleo poblado y aunque podremos resistir no sería durante mucho tiempo continuó Henry así que he pensado en una zona de cabañas que la empresa tiene en las montañas al lado de un lago es una zona deshabitada alejada de la civilización pero podemos quedar ahí durante un tiempo mientras ponemos a punto los vehículos y decidimos qué hacer a continuación todos parecen estar de acuerdo con el plan mientras acababan de cargar los datos en los gps de los vehículos para usar carreteras secundarias y desviarse de núcleos de población se decidió que el orden de los vehículos sería primero las motos de cross que irían entre 500 metros o un kilómetro por delante abriendo el camino a modo de exploradores seguidos por los suburbans que irían en cabeza los dos monovolúmenes y cerrando el grupo los otros suburban y después a otro medio kilómetro más o menos dos motos de gran cilindrada que serían las encargadas también de comprobar que no les seguían problemas todos los conductores estarían comunicados mediante walkie-talkies y armados excepto los vehículos de cuatro ruedas ya que serían los copilotos los que harían las tareas de guardianes San comprobó un túnel y dio el visto bueno las instalaciones están listas para cerrarse a cal y canto no creo que nadie pueda entrar en las mismas si no usan explosivos Henry miró por última vez lo que rodeaba con cierta nostalgia no sabía si tendría ocasión de volver a ver esas instalaciones en las que tantos buenos momentos había pasado pero era hora de pasar página se montó en el suburban que iba en cabeza y comprobó las comunicaciones todos dieron el ok en su vehículo iban Ellen Jonathan y sus hijos que estaban medio dormidos y no se estaban enterando de mucho para ellos esto solamente era una aventura de domingo las puertas del garage abrieron y uno a uno fueron saliendo los vehículos hacia la oscuridad de la noche cuando hubieron salido a todos las luces se apagaron y las puertas se volvieron a cerrar para no dejar pasar a nadie más durante un largo largo tiempo capítulo 5 John Smith base militar eco mierda dijo Henry sacando el destornillador del motor y tirándolo al otro lado del hangar pasar los motores eléctricos a los vehículos militares estaba siendo una tarea tediosa y dificultosa en teoría tendría que ser el contrario ya que los puñeteros eran más grandes que un vehículo civil y deberían tener más espacio pero trabajar en ellos se estaba convirtiendo en una pesadilla su walkie talkie cobró vida Henry se acerca un grupo armado a la puerta principal Henry suspiró otra vez a ser de policía malo se subió a un todoterreno que le había venido a buscar uno de los que ya usaban el motor eléctrico y le llevó a la entrada principal donde le estaban esperando uno de sus hombres se bajó del vehículo y este desapareció con la misma su rapidez con la que había llegado se arregló el uniforme militar y esperaba que llegaran las visitas no tardaron mucho se trataba de un grupo típico de supervivientes desaliñados descuidados y con la mirada perdida respiró hondo y esperó a que el que seguramente debía de ser el jefe diera un paso al frente y lo mirara bienvenido a la base militar eco damas y caballeros que puedo hacer por ustedes el que estaba a cargo llevaba unas gafas de sol que le ocultaban los ojos una barba incipiente y una sonrisa que indicaba que se creía superior a Henry me llamo Donald Brown estoy al cargo del grupo de supervivientes quisiéramos que nos proporcionaran combustibles y ver lo que tiene por si podemos usar algo Henry miró de arriba abajo al hombre que acababa de hablar casi en un tono amenazante he de suponer que si no accedo ocurrirán cosas malas ¿verdad? Donald sonrió maliciosamente mientras se quitaba de forma teatral en las gafas de sol bueno los hemos observado apenas tiene hombres muchos refugiados y vehículos interesantes no se lleve engaño las personas que me acompañan no forman mi grupo completo solo son un ejemplo de lo que tengo bajo mi mando hombres y mujeres entrenados en el uso de armamento que han sobrevivido a este apocalipsis y han puesto su vida en juego contra los zombies verás Donald esta base comenzó a recitar Henry es un santuario para la humanidad prometemos protección contra el exterior a cambio de mano de obra siempre necesitamos que se lleven a cabo obras reformas mantenimientos tratamos de ser sostenibles y plantar y cuidar cultivos lo cual es una tarea diaria y dura así que a cambio de ayuda les damos comida un lugar donde dormir y a gente como ustedes pues les ofrecemos un trato parecido pueden pasar unos días tranquilos aquí ayudando con esas tareas o pueden irse por el mismo lugar que han llegado eso claramente no le gustó a Donald que miró duramente a Henry no creo que no me entiende usted nos va a proporcionar lo que necesitemos sin causar problemas los hemos estudiado ¿sabes? podemos tomar esta base cuando queramos pero preferimos evitar un derramamiento de sangre entre humanos y encontrar un entendimiento beneficioso ay Donald su grupo consta de 24 personas dijo sonriendo Henry en estos momentos están acampando a 5 kilómetros de aquí usted personalmente no se ha acercado a esta base para investigarnos ha mandado a 3 personas diferentes 2 hombres y una mujer morena flacucha que ha sido la que más información ha conseguido de esta base el gesto de Donald se torció Henry continuó ahora mismo tiene un punto rojo apuntándole al pecho dijo señalando la marca roja verás Donald la gente en este campamento se toma muy en serio su trabajo y no le gusta que la amenacen sabíamos que estarían vigilando así que dejamos que nos espiaran y mostraran sus cartas y si te puedo ser sincero no me gusta así que me temo que si quieren quedarse aquí para descansar tendrá que seguir las normas incluso un poco más restrictivas es un farol dijo Donald mirando a su alrededor seguramente alguien de mi grupo les ha informado para comprar un sitio en este lugar un segundo punto apareció en el pecho de Donald así como otros tantos en los dos miembros más cercanos a él por supuesto seguro que es un farol pero lo que se está jugando es su vida no la mía mira te seré sincero Donald la voz de Henry se endureció mis hombres son profesionales y los zombies no son precisamente un reto para nosotros quiero decir que para entrenarse vuelan los dedos de las manos de los zombies sus orejas bueno ya te lo puedes imaginar un humano es más apetecible más irregular no somos monstruos te mataremos un disparo al corazón y luego cuando te conviertas en un zombie bueno jugaremos con tu cuerpo excepto que nos toque los cojones demasiado en este caso no tendrás problemas en ver cuántos disparos necesitan para matarte lentamente ¿de verdad quieres comprobar si estoy mintiendo? como para corroborar sus palabras en ese momento llegó un grupo de militares pertrechados perfectamente el que iba en cabeza con una gorra y dos estrellas en los hombros se acercó a Henry sonriendo y sin hacer caso a los desconocidos habló con el ingeniero Henry muchacho te están causando problemas estos civiles porque si te soy sincero mis hombres necesitan entretenimiento cuerpo a cuerpo la cara de Townout pasó por varios estados mientras Henry sonreía general Smith no no creo que esta gente ya se iba parece que no quieren aceptar las condiciones para pasar un fin de semana con nosotros es una lástima dijo el general bueno nosotros vamos pasando si necesitas algo solo tienes que silbar de acuerdo a continuación indicó a sus hombres que le siguieran y avanzaron hacia el interior de la base ignorando por completo el grupo que estaba en la puerta bien dijo Henry que no se esperaba la llegada del general ese día si tu grupo Donald quieren descansar y ayudarnos serán bienvenidos y si no bueno ya sabes dónde está la salida Donald miró a su alrededor y vio la cara de miedo a sus acompañantes bien nos vamos por ahora Henry los vio marchar y se fue a buscar al general para ponerle al día de los últimos acontecimientos y para ponerse él también al día de lo que estaba pasando allá afuera el general John Smith no era el típico general del ejército normalmente los generales se quedaban escondidos en sus despachos calentando con sus culos el sillón y sacando lustres a sus estrellas y medallas rememorando cómo las habían conseguido por supuesto no decían que la estrella la habían conseguido besando el culo del presidente después de saludarlo en una recepción y alabar la belleza de su mujer y su política de lo que fuera en el momento de la fiesta no decían que se las había otorgado por pensamiento creativo a unas maniobras tras salvar a una unidad mediante un movimiento ingenioso y arriesgado usando adecuadamente los recursos de los que disponían obviamente ni habían habido maniobras ni movimientos ingeniosos a menos que contaran los de las manos entre chocando y las sonrisas balsas pero nadie lo contradecía pero el general John Smith no era así le gustaba llevar el traje de campaña como uno más siempre me rodeaba por alguna de las bases que estaban bajo su mando participando en maniobras o en entrenamientos siendo uno más no se le solía llevar medallas y si llevaba sus estrellas era por imperativo protocolario era duro en el trato profesional pero siempre con un toque paternalista no se le conocía mujer ni hijos ni familia cercana por lo que siempre circulaba el consabido rumor de que el ejército lo había criado para ser el general escuchaba atentamente sin interrumpir corregía los errores y los explicaba y los soldados lo admiraban por cómo se fundía con los demás comía el mismo rancho y se quejaba como los demás cuando la comida no era buena las estrellas y medallas que algunos decían que llegaban hasta el suelo las había ganado en combate ayudas humanitarias negociaciones en secuestros con rehenes por no hablar de las acciones sancionadas por su ejército por acciones de suelo enemigo de las que no se podía hablar aunque los rumores apuntaban que el mundo tenía menos terroristas gracias a él y la mitad de la humanidad le debía la vida mientras que la otra mitad eran enemigos declarados había tocado todas las ramas que se podían tocar en el ejército menos el combate espacial aunque cuando se lo comentaban sonreía de una forma misteriosa los problemas le empezaron a surgir cuando una llamada telefónica interrumpió su comida un puere de patatas decentemente acompañado de carne en su salsa malhumorado fue a su despacho a responder el teléfono no pudo quejarse cuando la voz al otro lado del aparato se identificó como el jefe del estado mayor al parecer su grupo de combate había sido movilizado y ayudaría a las autoridades locales de varias ciudades a las puestas en marcha de un toque de queda debido a continuos actos de pillaje y violentos que estaban desbordando a la policía el despliegue además de soldados incluiría a la infantería mecanizada tanques y blindados ligeros y a la infantería aérea en forma de helicópteros de combate así como aviones que se encargarían de vigilar la zona de exclusión aérea que se había decretado todo eso le hizo refunfuñar sonoramente mientras daba las órdenes oportunas para que se cancelaran todos los permisos y los cuarteles a sus mandos se preparaban meter a soldados en un ambiente urbano era la mayor locura que se le había ocurrido a los políticos el ejército no estaba entrenado para este tipo de combate pero bueno al menos solo se trataba de vigilar a civiles y no de enfrentarse a milicias armadas y organizadas seguramente no habría que disparar ni un solo tiro y simplemente serían un par de días fuera del cuartel que servirían como una anécdota más en su dilatada carrera justo antes de salir del cuartel de las noticias empeoraron su misión había pasado de simplemente apoyar a la ley marcial a tener que cerrar las ciudades y mantenerlas en cuarentena y por lo visto tenía que ser realizado con urgencia por lo que los nuevos planes tenían que ser trazados mientras se desplazaban el general no tenía problemas con trabajar bajo presión pero eso era demasiado una cuarentena no era una cosa para tener en broma era algo serio y no se podía preparar en unas cuantas horas por suerte sus subordinados eran personas competentes y sabían improvisar sobre la marcha pero aún así lo primero que tuvieron que hacer fue decidir las vías de acceso que se cortarían con tanques y cuáles con camiones o simples controles la teoría dictaba que las principales vías de acceso tendrían que ser cortadas con ayuda de bloques de hormigón y con los tanques pero el problema era que cualquier persona con dos dedos de frente se lo imaginaría y trataría de salir de la ciudad por vías secundarias se decidió consultar con las autoridades locales y pedirles ayuda para localizar esas posibles vías y vigilarlas no era factible tener tanques por todas partes y mucho menos rodear una ciudad completa para que nadie entrara o saliera eso era prácticamente imposible cuando llegó el general con las primeras unidades los tanques ya habían tomado posiciones y los camiones con los bloques de hormigón estaban montando a los de izquierda y derecha de manera que se pudiera atravesar el control pero a poca velocidad Smith comenzó a dar las primeras órdenes y a coordinarse con la policía que tampoco parecía muy contenta con las medidas pero que estaban agradecidos de toda la ayuda de la que pudieran poner ese día en sus manos además de los controles fuera de la ciudad se decidió cortar las principales arterias solo el transporte público los servicios de emergencia y los camiones con provisiones podrían acceder o salir el general instaló su cuartel general justo al final de una de esas largas avenidas desde allí podía ver los controles de salida de la ciudad así como una de sus principales vías de circulación durante largas horas se reunió con jefes de policía servicios de emergencias con sus colaboradores e intentó no dejar nada ni siquiera lo más mínimo al azar la ciudad sería patrullada por parejas compuestas por miembros de ejército y de los servicios de seguridad locales que conocían mejor la zona cuando salió de la tienda se apoyó en uno de los bloques de hormigón había formado tres hileras con los mismos que cortaban completamente la calle y la carretera en medio de dos de ellas además habían puesto alambradas coronadas en la parte superior con alambre de espino circular además tenían tres tanques uno a cada lado de la calle encima de la acera y otro casi en el centro de la carretera por no hablar de los todoterrenos con ametralladoras de gran calibre los focos acababan de encender e iluminaban toda la zona como si fuera de día podía escuchar el sonido de los helicópteros patrullando los cielos de la ciudad la suerte era que por ahora no se había tenido que enfrentar a la ira de los vecinos pero era cuestión de tiempo en cuanto se dieran cuenta de que no podían salir ni enterrar de la ciudad estos se pondrían furiosos no porque tuvieran que salir de la misma sino simplemente porque les negaban la posibilidad de ello no había nada mejor que prohibir una cosa para hacer que fuera más deseable así era la naturaleza humana suspiró mientras miraba a su alrededor los soldados iban tomando posiciones sería una larga noche aunque al ser la primera esperaba que fuera tranquila solo había una cosa que le preocupaba todavía nadie le había explicado el motivo de semejante despliegue o las razones para tomar medidas tan extremas y aunque él era un soldado que seguía órdenes le gustaba saber el motivo por el que ponía en peligro la vida de la gente bajo su mando era lo menos que podía hacer por ellos ocho muertos y cinco desaparecidos ese había sido el balance de la primera noche que se suponía que iba a ser tranquila y las cosas no mejoraban con la luz del día el número de desaparecidos se multiplicó por cinco y el de los muertos por cuatro Smith no sabía qué hacer cómo podía haber perdido tantos hombres durante el día eran soldados bien entrenados disciplinados que no se dejaban llevar fácilmente por el pánico pero habían muerto todo eso sin contar con las bajas entre los servicios de seguridad civiles que también habían sido numerosas qué estaba pasando cómo podía ser que personal altamente entrenado estuviera cayendo como mosca sin una explicación lógica al recibir las últimas cifras lo primero que hizo fue ordenar el lanzamiento de los cadáveres y su transporte a la base con suerte alguien podría darles las respuestas que las altas esferas les negaban y que estaban provocando esas muertes luego ordenó a sus hombres no responder a llamadas dentro del inmueble ni salir de los vehículos que les transportaban si no era estrictamente necesario al menos no hasta que supiera que estaba causando esas muertes o el comportamiento errático de los civiles durante el tercer día comenzaron a acercarse a los habitantes de los barrios colindantes primero por curiosidad y después con la intención y la indignación del que se siente encerrado por voluntad ajena y comenzaron a formarse piquetes grupos de ciudadanos preocupados que no entendían el motivo por el que no podían abandonar la ciudad y John Smith se encontró con la peor pesadilla de un militar tener que explicar que seguía unas órdenes y que él solo era un mandado que tampoco sabía nada al final del cuarto día tuvieron que intervenir los soldados con equipos antidisturbios cuando la multitud se convirtió en una turba violenta que les comenzó a lanzar todo lo que tenían a mano o lo que podían agarrar y se comenzaron a quemar los primeros contenedores se empezaron a escuchar los primeros disparos contra los soldados y el general ordenó que todo el mundo permaneciera en sus casas o se verían obligados a abrir fuego y obviamente que no se acercaran a las ventanas la situación se estaba volviendo insostenible y nadie le explicaba qué estaba pasando y lo que tenía que hacer a continuación no podía irse de la ciudad y volver a la base así por las buenas y tampoco podía ponerse a disparar a los civiles si estos decidían comenzar a salir a la calle y lo harían cuando se dieran cuenta de que los soldados no les podían disparar así como así todo empeoró la noche del séptimo día desde el final de la avenida comenzaron a aparecer personas que no hacían caso a los avisos para que se disolvieran los potentes focos los iluminaron Smeid ordenó usar gases lacrimógenos pero la turba siguió avanzando sin inmutarse qué demonios estaba pasando todavía estaba lejos y Smeid los observó a través de los binoculares y lo que vio no le gustó para nada se trataba de gente llena de sangre en las camisas en los pantalones en el cabello tenían la mirada perdida no la mirada la tenían fija en los soldados simplemente no barpadeaban la avenida comenzó a llenarse de ruidos de plies arrastrándose y de una especie de gruñido que hacía a que Smeid se le pusiera la piel de gallina algo iba terriblemente mal y parecía que iba a empeorar comenzó a acercarse junto a un grupo de soldados para intentar hacer entrar en razón a la multitud y que volvieran a sus casas tanto los soldados como el general estaban bastante nerviosos ¿de dónde habría salido tanta sangre? ¿por qué se habían juntado de repente a tantas personas? por fin se encontraron a medio camino de la empalizada principal ¿qué onda ustedes está al mando? preguntó el general con voz fuerte y serena nadie respondió es más parecían como drogados como en otro mundo simplemente avanzaban hasta el punto en que comenzaban a rodear al grupo de soldados que no dudaron en alzar las armas el general ordenó retroceder poco a poco a sus hombres para no acabar rodeados algo extraño estaba pasando y no sabía lo que era fue entonces cuando vio entre el grupo a un par de soldados que habían desaparecido al principio tenían el cuerpo mordido y les faltaba media cara pero se seguían en pie al igual que otros de los allí presentes eso fue demasiado para el general que desconcertado ordenó al grupo retirarse en ese momento un miembro del grupo de civiles se lanzó contra uno de los soldados y comenzó a morderlos salvajemente el resto reaccionó rápidamente y dispararon al atacante que no pareció inmutarse ante los disparos volvieron a disparar pero no consiguieron que el atacante soltara su presa la cual gritaba de dolor y no alcanzaba a entender qué estaba pasando el general ordenó a sus soldados dejar de disparar y retirarse a paso ligero mientras volvían a la empatizada comenzó a dar órdenes órdenes que tal vez podrían ser sus últimas águila real águila 1 necesitamos apoyo aéreo inmediato una multitud de desembocadas dirige hacia las barricadas y son extremadamente violentos repito nos han atacado permiso para disparar concedido águila 1 recibido iniciamos primera pasada el sonido de los helicópteros se hizo más fuerte a medida que se iban acercando y en unos instantes el atronador ruido de sus ráfagas se hizo presente en la avenida llena de gente que parecía no hacer caso al ruido del helicóptero justo cuando smid iba a cruzar las barricadas el invierno se desató y sus soldados comenzaron a caer como moscas debido a las balas que llegaban desde el cielo águila 1 alto al fuego fuego amigo repito fuego amigo esto no podía estar pasando se repetía una y otra vez smid ¿qué demonios están haciendo? se han vuelto locos están disparando al objetivo equivocado águila real no detectamos más señales de calor los sensores no detectan ningún punto de calor más hemos disparado donde instrumentos indicaban la mayor concentración de calor cambio mierda dijo smid mientras su cerebro pensaba pero si están por toda la avenida ¿cómo no van a detectar los sensores de calor? pasen a visión nocturna negativo águila real los focos no siguen la visión nocturna y sin embargo no son suficiente iluminación desde aquí arriba bien vamos a lanzar bengalas a la multitud águila 1 eso sirviría preguntó el general mientras ordenaba a sus hombres posicionarse ya que la multitud comenzaba a acercarse de forma peligrosa afirmativo águila real seguiremos la señal hágalo bien lanzaremos lanzaremos bengalas para señalar el principio y el final de la multitud informó smid tanto al helicóptero como a los soldados en unos segundos las bengalas fueron lanzadas y el helicóptero inició una segunda pasada mortal a su paso la gente quedaba destrozada por las balas pero no reaccionaban los que habían sido alcanzados por las balas parecían continuar avanzando como si nada les hubiera pasado ante la sorpresa del general y sus soldados que no se podían creer lo que estaban viendo smid ordenó a los soldados que tenían apostados en las torretas de los tanques y en las ametralladoras de los vehículos que dispararan sabía que esa noche había echado por la borda toda su carrera con esa orden pero esa multitud era un peligro para sus soldados y también para su integridad y había algo en todo aquello que no le cuadraba desde hacía ya bastante tiempo las balas trazadoras iluminaban el camino del resto que encontraban a la multitud a su paso pero que no parecían parar su avance algunos caían pero se volvían a levantar y reiniciaban su marcha nada de aquello tenía sentido en varias ocasiones llegó a pensar que estaban ante alguna broma de cámara oculta y que en algún momento aparecería una azafata sonriente entregándole un ramo de flores pero para su desgracia no fue así tanto los soldados como el helicóptero ahora disparaban indiscriminadamente sin apuntar simplemente descargaban sus armas contra la multitud sin mucho éxito la gente se encontraba ahora pegada a las alambradas intentando traspasarlas al tiempo que el resto de soldados comenzaba también a disparar los cadáveres se comenzaron a amontonar en primera línea pero lo peor de todo es que no servía de nada la gente se subía sobre los compañeros caídos pero se seguían moviendo pero que ahora no se podían poner en pie ya que estaban debajo de una multitud que los pisoteaba sin tenerles en cuenta Smith no podía creerse lo que estaba viendo águila 1 el uso de los cohetes está permitido repito dispara remisiles contra la multitud al centro y háganlo ahora por el amor de dios háganlo ahora de acuerdo agachen la cabeza unos segundos después los misiles salían disparados del helicóptero directos al centro de la multitud la onda de impacto alcanzó a todo el mundo algunos se taparon los ojos para evitar la polvadera que se había creado Henry no agachó la cabeza ni evitó mirar la masacre los potentes focos iluminaron un tremendo agujero que se había creado de carne humana y calzada un humo negro salía del hoyo junto a cadáveres andantes no podía ser había gente saliendo sin brazos con un enorme boquete en lo que antes era su caja torácica con la cara reventada y los ojos colgando algunos se arrastraban sin piernas pero todos seguían avanzando todo eso era una pesadilla de la que no se podía despertar los soldados se miraban incrédulos qué droga o magia impulsaba a esa gente a continuar caminando se provocaba que no cayeran durante las balas ni los visiles qué era lo que estaban viendo nadie sabía qué hacer algunos soldados habían dejado de disparar y buscaban con la mirada al general que mascullaba maldiciones entre dientes y clamaba al cielo esperaban en cierto modo alguna explicación a lo que estaba sucediendo o bien algunas instrucciones sobre lo que hacer a continuación pero qué podía hacer podía seguir ordenando a sus hombres que continuaran disparando pero eso parecía servir bien poco la comunicación con el helicóptero interrumpió sus pensamientos señor hemos hemos acabado casi con nuestras reservas de combustible volvemos a la base a reposar granadas gritó a sus hombres que echaron manos de ellas y comenzaron a lanzarlas por encima de las vergas se escucharon explosiones voló carne por los aires y llovió lo que parecía ser sangre pero seguían avanzando impertérritos ahora la montaña de carne estaba a punto de alcanzar la cima había que tomar una decisión aunque fue la propia fuerza de gravedad la que la tomó por el general la barrera se dio ante el peso de la gente en un punto y la multitud comenzó a pasar a través de ella fueron directos a por los primeros soldados que se encontraron no tenían armas pero los números estaban a su favor y eran como una marea humana que iba engullendo a los soldados que descargaban sus armas sin mucho éxito mientras comenzaban a gritar temiendo por sus vidas y sintiendo como decenas de dientes se les clavaban por todo el cuerpo retirada a los vehículos debemos marcharnos ordenó sintiéndose el peor de los cobardes aunque consciente tras ver lo que sucedía de que no le quedaba más remedio que abandonar la posición si no quería que la masacre fuera mayor los soldados comenzaron a correr sin mirar atrás tropezando unos con otros derribándose y haciendo más sencillo el trabajo a los atacantes que les echaban encima sin compasión ni explicación alguna Smith se subió a uno de los tanques y cerró la escotilla ordenó seguir disparando contra la multitud tres tanques seis ametralladoras y mucha munición que no parecía servir para nada sólo cuando parecían estar triturados dejaban de caminar y aún así en el suelo esparcidos por las aceras y la carretera se veían torsos con cabezas agitándose queriendo seguir avanzando a pesar de carecer de piernas con las que hacerlo los soldados comenzaron a subirse a los camiones mientras algunos compañeros descubrían disparando a lo que se acercaban aunque como venía siendo habitual esa noche sin mucho éxito Smith tomó una decisión una decisión a los ojos de muchos muy dura pongan en marcha los tanques y comiencen a pasar por encima de la multitud formen una barrera para que los demás puedan huir los tremendos motores de los tanques llenaron el ruido de la noche ocultando los gritos desgarradores de los soldados que eran mordidos por los atacantes y comenzaron a maniobrar las orugas comenzaron a avanzar y a aplastar todo lo que tenían a su paso como si fuera mantequilla las ametralladoras continuaban vomitándolas a diestra y siniestra contra la multitud sin un objetivo claro durante un instante al general se le pasó por la cabeza a ordenar que dispararan con el cañón de los tanques pero no tenía ángulo para ello los tanques continuaban su terrible avance por encima de la gente el ruido del motor impedía escuchar lo que pasaba afuera pero dentro de la cabeza de Smith podía imaginarse el ruido realizado por las orugas al bastar huesos humanos finalmente los tanques consiguieron llegar a la altura de los camiones uno había partido ya mientras que el resto estaba rodeado de gente que agarraba a los soldados y los derribaba de los camiones era algo que iba a pasar a la historia los conductores habían sido arrastrados por la multitud y no quedaba ni rastro de ellos era una maldita masacre y él no podía hacer nada salvo aplastar gente con los tanques y ver como las balas no parecían tener efecto alguno una maldita pesadilla de la que no había manera de despertar una primera explosión lleno de llamas y gritos uno de los camiones había lanzado una granada a uno de los soldados dentro del camión habrían sido los civiles por error sin tiempo para pensar el segundo camión también explotó y comenzó a arder Smith no se lo podía creer en unos minutos las llamas alcanzaron el depósito de uno de los camiones que estalló más violentamente alzándose del suelo como si hubiera eructado el segundo camión le siguió poco después pero lo más atroz para el general que no podía apartar la mirada del monitor era que los atacantes no se detenían a pesar de las llamas no parecía notarlas se estaban quemando vivos pero no gritaban no trataban de apagar los fuegos simplemente iban por los soldados y ahora por los tanques la gente seguía ardiendo y las llamas saltaban de una persona a otra y no parecían preocuparse por ello el olor a piel y pelo quemado se coló por los conductos de ventilación del tanque haciendo prácticamente imposible respirar uno de los soldados dentro del vehículo apretó una serie de botones y un chorro de aire frío y limpio llenó el habitáculo el general agradeció la acción en silencio que estaba impulsando a la gente a comportarse de esa manera no había una respuesta clara había escuchado que algunas drogas permitían anular el dolor pero qué droga podía haber contaminado a la población hombres mujeres e incluso niños todos prácticamente a la vez comportándose como salvajes no no como salvajes los salvajes tendrían un instinto de supervivencia esa gente estaba libre de ese tipo de inhibiciones del dolor no parecía sentir nada que hacía que cuerpo prácticamente carbonizado siguiera intentando moverse los soldados le miraron en silencio esperando órdenes pero al final qué órdenes que sonarán coherentes podría dar el general capítulo 6 el base militar eco y así fue como acabó mi primera batalla contra los zombies suspiró el general smith que se encontraba sentado en el cómodo sillón de su despacho en la base recordando aquella retirada por aquel entonces no sabíamos que eran zombies bueno que los llamaríamos zombies es el término que mejor los define tampoco que en esa semana y poco más había perdido a casi todo el personal bajo mi mando salvo un puñado de personas con suerte no sé y qué pasó después preguntó henry sentado en un sillón no tan cómodo como el del general al otro lado del escritorio mientras malgastábamos balas dentro de los tanques respondió smith y hacíamos picadillo de humanos bueno más bien de zombies intenté contactar por radio con alguien para dar la voz de aviso claro sin mucha suerte cómo les explicas a la gente que te están atacando sin motivo aparente y que no se tenían nada para poder detenerlos los controles que no habían caído se retiraron a un punto de mando establecido para reunirnos en la mayoría de las ciudades fue una verdadera carnicería no pudimos avisarles a tiempo nadie nos creía y para colmo las comunicaciones fallaron muy pronto bueno la verdad es que tampoco hay supervivientes para saber qué pasó qué fue lo que falló o no quieren hablar de eso o no quieren recordarlo directamente todo sucedió demasiado rápido en todo momento el general no había establecido contacto visual con henry su mirada parecía perdida en el vacío ambos se conocían de cuando él había servido bajo sus órdenes en varios destinos de ultramar y el destino les había deparado este último encuentro henry fue el deparado para suspirar una última vez pensando en lo que él había tenido que pasar también junto a sus compañeros nunca me dijiste qué pasó con los tanques señaló henry me habías contado partes de tu relato pero qué fue lo que pasó con los dichosos tanques el general sonrió misteriosamente me creería si te digo que están aparcados la mirada de incredulidad de henry al escuchar la respuesta era impagable obviamente no podíamos usarlos en la ciudad o traerlos hasta aquí hasta saber que este sitio fuera seguro esos condenados trastos hacen un ruido de mil demonios y son demasiado valiosos como para dejarlos por ahí tirados a mano de cualquier imbécil encontramos un edificio en las abueras de la ciudad los limpiamos los reunimos y los escondimos en el parking obviamente están vigilados por gente de confianza cuidados y reabastecidos de combustible y munición listos para el servicio henry asintió los tanques llamarían la atención en esta base o en cualquier otro lugar dijo comprensivo y mis motores no crean que se pueden aplicar quiero decir que todos ellos hacen un ruido de mil demonios no fueron diseñados para la sutileza unos golpes en la puerta interrumpieron su conversación y un joven soldado apareció señor hemos perdido contacto con el cazador smith y henry se miraron con gesto serio el primero en reaccionar fue el ingeniero ese no era el encargado de vigilar al grupo de brown el general asintió sombrío cuánto tiempo hace que perdimos la comunicación el soldado respondió rápidamente nos ha informado de la hora indicada hace 15 minutos dijo mirando el reloj de su muñeca smith torció el gesto y se levantó bien de acuerdo si dentro de otros 15 minutos no ha dado señales de vida envió una patrulla para encontrarlos el soldado asintió y salió rápidamente del despacho durante los siguientes minutos smith y henry se quedaron en silencio evaluando las posibilidades smith se puso de pie vamos a la sala de comunicaciones indicó mientras rodeaba su escritorio henry se puso en pie y también le siguió por la base al cabo de unos minutos de paseo por las instalaciones se encontraron dentro de un ascensor que bajaba durante medio minuto y enlazaba con una enorme sala llena de monitores dominada por diversas pantallas gigantes que estaban incrustadas en las paredes y que se veían nada más entrar al fondo de la sala tenía una forma semicircular de manera que desde la parte superior trasera de la sala podía uno vigilar todo lo que estaba pasando en las pantallas principales se veían diferentes mapas del mundo con decenas de puntos rojos parpadeando así como de otros colores que en algunas zonas parecían juntarse y formar un punto de color más grande henry sonrió cada vez que bajamos aquí recuerdo cómo se le quebró la voz a gerald cuando se enteró de que existía este sitio pobre se quejó durante media hora de que no aparecía en los mapas de lo injusto que era el mundo y que necesitaba imperiosamente estudiar este sitio que se joda dijo secamente smith que no sentía mucha simpatía por ese informático toca cojones suerte tuvo que no le hiciera fusilar por invadir mi base y hacer la suya armar a civiles y creerse el dueño de la misma siempre tan simpático tú general respondió henry mientras ambos se acercaban al primer nivel de las pantallas la mayoría estaban apagadas y solo había un puñado de soldados en las terminales smith no confiaba en los civiles para ocupar esos sitios al menos no aún bien soldado informe dijo un soldado que estaba en uno de los terminales que se puso de pie al escuchar la voz del general amplió una zona del mapa local cazador informó de su posición y estaba por última vez según lo previsto y situó al grupo de civiles en esa localización dijo mientras aparecía un círculo alrededor de una zona del mapa en su informe indicaba que su líder parecía muy enfadado pero que no había señales de posibles hostilidades smith estudió el mapa local de la zona que conocía casi como la palma de su mano por haberla explorado personalmente de acuerdo que sabemos de la situación mundial el soldado cambió la vista de una de las pantallas gigantescas de la sala que iluminó el mediterráneo tenemos una decena de cruceros civiles dijo mientras iluminaban diversos puntos azules por todo el mediterráneo cada uno lleva en su interior varios centenares de supervivientes por ahora parece que resisten sin problemas con los racionamientos con lo que pueden pescar y hacer diversas incursiones rápidas a los puertos cercanos por parte de grupos de pasajeros y tripulantes luego pasó a una vista global de doble pantalla donde el planeta se vislumbraba y diversos puntos marrones se iluminaron los submarinos nucleares se mantienen en patrulla a la espera de acontecimientos y algunos han ofrecido para misiones de exploración y de reabastecimiento de supervivientes los grupos de ataque de la armada siguen de la espera continúa informando el soldado algunos están anclados a las afueras de grandes ciudades Tokio Taiwán Hong Kong Barcelona Washington San Francisco Nueva York Liverpool Maseya Roma Acapulco La Habana Río Montevideo Sus informes de supervivientes en las ciudades no eran halagueños Como era de esperar en ciudades masificadas dijo pensativo Smith mirando el mapa Las mega urbes se han vuelto en contra nuestra y se han convertido en ratoneras y despensas para los zombies El mapa iluminó diversos puntos negros alrededor del planeta Y luego tenemos las plataformas petrolíferas Con la mayoría no hemos podido contactar Nuestros sistemas fueron diseñados para funcionar con equipos militares y no para comunicar con civiles Aunque en teoría si no han tenido muertos o no han sabido tratar con ellos podrían ser lugares aislados de supervivientes y refugios seguros Smith murmuró entre dientes tan seguros como trabajar en una central nuclear ¿Qué sabemos del gran hermano? Silencio respondió el soldado No sabemos nada de la mayoría de autoridades de los países No sabemos si no quieren dar a conocer su estado por miedo a delatar su posición o están muertos o simplemente se han rendido y se han suicidado El soldado hizo una pausa para continuar Lo que nos preocupa señor es que no hemos podido contactar con diversos satélites Bueno en realidad eso no es cierto La realidad es que es que se nos ha denegado el acceso Por ese motivo no podemos tener más datos y acceder a mejores redes de comunicación Parece que alguien los está acaparando y no quiere que los usemos Por ahora no hemos tenido éxito en intentar recuperar el control de ellos Henry y Smith se miraron El ingeniero fue el primero en responder No no creo que Gerald tenga nada que ver con esto Desde el principio he intentado acceder a esos satélites y por lo visto está bastante frustrado Eso nos daría capacidad de comunicación vía satélite con encriptación El general indicó al soldado que continuara su informe de situación El Endeavor sigue en órbita anclada a la estación espacial rusa La Mir Continuó este El centro espacial Kennedy en Florida se ha fortificado más de lo que estaba y mantiene informado a los astronautas a bordo de la Mir para que por ahora no corren peligro ya que el transportador iba en una misión de reabastecimiento ¿Quién diría que en estos momentos uno de los lugares más seguros sería allá arriba? Suspiró Smith ante la ironía junto a nuestros amigos comunistas Henry intervino ¿O en Alaska? Dijo sonriendo y señalando el continente al lado ¿Alguien tiene alguna teoría? Dijo casi ceremoniosamente Smith indicando a Henry que continuara Este se aclaró en la garganta y cogió un lápiz óptico mientras comenzaba a poner cifras y diversas figuras a lo largo del mapa mundial Al cabo de unos minutos parecía haber acabado Smith se le quedó mirando De acuerdo profesor Epps Díganos qué tenemos aquí Bueno mi teoría sobre la evolución zombie dijo Henry Como ya le he indicado general es solo una teoría así que podría ser cierta o no Nadie conoce el futuro ni cómo actuarán esas criaturas o los seres humanos Se trata de una ecuación sumamente complicada con incógnitas bastante inciertas ¿Quién sabe? A lo mejor alguien decide intentar borrar a los zombies del mapa a base de cabezas nucleares o... El general la sintió con la cabeza y le interrumpió indicándole que continuara Por favor no te vayas por las ramas Ya expone esta teoría A ver si nos das algunas buenas noticias en medio de este mar de desinformación en el que vivimos inmersos Henry torció un poco el gesto y señaló el continente americano Bien toda Sudamérica la daría por perdida por densidad de población por infraestructura y otros factores El Salvador seguramente será el punto de origen que expanda a los zombies de manera más rápida y las condiciones meteorológicas no ayudarán precisamente Norteamérica corre el riesgo de perderse también completamente si no se ha actuado tan deprisa como se está haciendo en Europa Las pocas noticias que nos llegan a las unidades militares incorporadas a aquellas zonas son relativamente positivas Tiene la ventaja de que su población está bastante desperdicada pero sus ciudades principales bueno en Europa se usan el hormigón y el cemento como materiales de construcción principales en todos los edificios sean oficinas o viviendas En cambio en Estados Unidos se suele usar para las viviendas de madera y yeso Eso implica que mientras en Europa puedes resistir sin miedo a que tu vecino zombie atraviesa la pared En Estados Unidos eso no pasa La ventaja es que es un país de paranoicos armados hasta los dientes por lo que seguramente organizarán partidas de caza para matar zombies una vez descubran cómo hacerlo ¿no? Además en la parte norte tendrán la ventaja del frío invierno cuando llegue Deduzco que los zombies no pueden sobrevivir a temperaturas bajo cero se quedarán congelados y volverán a morir lo que daría por contar con el equipo necesario para poder estudiar detenidamente Por favor Henry procede y no divagues insistió el general Bien 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 lo siento Canadá tiene diversas ventajas su densidad de población es baja es gente educada y ordenada y su meteorología hace que el frío sea su aliado Japón creo que también la perderemos el tipo de construcción que poseen y la densidad de población es un handicap demasiado grande aquello ha debido de ser una verdadera masacre la ventaja es que es una isla por lo que no tendremos que preocuparnos en exceso por los zombies japoneses o cosas así Australia en cambio tiene alguna posibilidad quiero decir la mayor parte de ese sitio es desértico con altas temperaturas la gente está desperdigada los zombies no tienen unas condiciones muy ideales para sobrevivir y además están los australianos y los aborígenes que están todos locos el general miró el techo ante la tendencia a generalizar de Henry al tiempo que le indicaba de nuevo con la mano que avanzara en su exposición la unión soviética es posible que resista de lo que creo que es un caso parecido al de Canadá temperaturas bajas grandes extensiones poblaciones desperdigadas y un ejercito numeroso bien entrenado y acostumbrado a luchar en cualquier tiempo sin olvidar sus sacas creo que es una de las armas más eficaces contra los malditos zombies aunque falla seguro que les deja sin alguna parte del cuerpo así en cambio será un problema tenemos la mayor parte de países con más densidad del planeta en ese continente las dos Coreas China Singapur Taiwán las que más me preocupan son India y Pakistán que se pueden dar completamente por perdidas su densidad de población sus costumbres de vida su meteorología en fin todo está en su contra y puede ser una cabeza de turco para la expansión zombie por toda Asia África y Europa y está el problema de sus cabezas nucleares también como alguno de sus dirigentes se vuelva loco y aprieta el botón para borrarte el mapa a su enemigo bueno Henry contempló durante unos segundos el mapa de la pantalla perdido en sus pensamientos y después suspiró África es una incógnita y continuó hablando está casi apartada del resto del mundo gracias al canal de Suez donde se han apostado fuerzas suficientes como para detener en teoría cualquier incursión pero al parecer sin intención de ayudar a las poblaciones vecinas una vergüenza si es que me permite el comentario su población está muy desperdigada salvo en las zonas costeras tiene grandes desiertos grandes junglas es un lugar inhóspito en su mayor parte y aunque hay superpoblación en algunos puntos ese continente parece que seguirá siendo tan misterioso como hasta ahora se perdieron las comunicaciones desde el inicio de la plaga inicial y excepto alguna esporádica incursión militar no se sabe de nadie que haya ido hasta allá excepto mercenarios y soldados de fortuna corrigió el general casi disfrutando con la interrupción Europa es un caso especial siguió Henry quiero decir tenemos Gibraltar Mónaco San Marino o Bélgica que tienen una densidad de población extraordinariamente alta pero cuya población población en sí no es excesivamente alta por lo que con suerte se podría cortar de raíz la epidemia todo depende del factor suerte en este caso y la coordinación de medios el general se quedó pensativo viendo el panorama dantesco que había planteado Henry siempre podemos usar bombas de neutrones dijo finalmente mirando el mapa la expresión de Henry cuando el general pronunció esas palabras fue muy clara ¿está loco? Smith miró con cierta desaprobación a Henry las bombas de neutrones nos permitirían limpiar las ciudades de esos bichos sin que eso afectara los edificios será una solución limpia y rápida ¿y los supervivientes que no han caído? preguntó Henry alarmado además las bombas N tienen unos efectos secundarios impredecibles y devastadores por no decirlo menos la transmutación del metal el envenenamiento de las aguas la aparición de radiación no solo mataríamos a los zombies sino toda una vida toda el general parecía estar molesto con la actitud de su amigo es solo una propuesta nada más pero piensa en las vidas que podríamos salvar a cambio de ¿cómo sabemos siquiera que hay supervivientes aún? tú mismo lo has dicho la India podría ser un peligro para el planeta y si usáramos una bomba N en esa zona no creo que nadie llorara demasiado porque les hubiéramos salvado el culo o sí por esto dejé el servicio militar ¿sabes? respondió Henry sin acabar de creerse lo que había escuchado específicamente aquellas palabras de la boca de su amigo de cualquier otro general podría esperar algo así es muy fácil apretar unos botones y dar órdenes a distancia sabiendo que la sangre no le salpicará a uno pero usted ha vivido los horrores del combate general ¿cómo puedes siquiera sugerir algo así? justamente porque soy militar respondió Smith duramente porque he jurado defender a mi país contra cualquier enemigo interno o externo al costo que sea y si para eso he de volatilizar a toda la India puedes estar seguro que lo haré claro que primero tendría que hacerme con una de esas bombas además continuó el general ¿qué propones? que nos mudemos a Alaska Groenlandia Rusia Canadá y esos pastos lo siento pero no me gusta el frío ni tampoco los subíticos cuando Henry iba a responder el soldado que había seguido atento a toda la conversación los interrumpió general mensaje de la patrulla han encontrado el cuerpo sin vida de cazador degollado y con la cuenca del ojo vacío solicitan instrucciones Henry y Smith se miraron dejando de lado la discusión que habían tenido hace un momento había que centrarse en el presente el general respondió sin inmutarse que se aseguren de que sigue muerto y que traiga de vuelta al cadáver Henry notó cierto dolor en la orden del general uno nunca se acostumbraba a perder a gente bajo su mando lo que le extrañaba era el enseñamiento con el cadáver una cosa era cortarle el cuello para matarlo pero quitarle los ojos sería posible que el grupo de Brown lo hubiera descubierto y fuera un aviso la mirada del general denotaba que alguien pagaría por esa muerte pero Henry tenía miedo de que fueran las personas equivocadas las que lo hicieran escondido sin que nadie pudiera verlo ni escucharlo él sonrió supongo que todo el mundo me dirá que estoy loco que soy un psicópata en fin en realidad soy un incomprendido quiero decir sí me gusta abrir en canal a la gente y manipularla pero no es eso lo que hace un científico investigar descubrir pero al parecer mi afán de conocimiento no está bien visto y cuando empezó todo tal vez con la muerte de mi padre claro que seguro que tendría que decir que eso me traumatizó ¿no? otros dirán que ya era malo por naturaleza ¿quién sabe? un buen día mi padre murió no fue nada placentero no fue una muerte agradable aunque yo no tuve nada que ver con ella unos dicen que se durmió al volante otros que fue un ataque al corazón los menos decían que iba tan borracho que no se podía mantener ni sentado el caso es que un buen día el viejo se cayó entre las afiladas hojas del tractor y lo destrozó bueno decir que lo destrozó es ser condescendiente de acuerdo no eran trozos pequeños cortes limpios pero que hicieron que recomponer su cuerpo fuera un interesante acérdigo bueno ese día no recuerdo cómo acabé en el campo a lo mejor a lo mejor le llevaba la comida o simplemente iba a ver cómo se abría la tierra al paso del enorme tractor el caso es que cuando llegué el tractor estaba casi caído en una zanja por la que pasaba el agua a sequía la llamaban y no encontré a mi padre por ninguna parte en un primer momento me puse a buscarlo y cuando lo encontré bueno fue como tener una iluminación ahí estaba todo su cuerpo recién cortado el suelo regado de sangre y se le podía ver todo venas músculos huesos su torso también había sido cortado y así pude ver varios de sus órganos internos y de repente miré mi brazo luego miré su brazo cortado nunca se me había pasado por la cabeza que el interior de mi cuerpo fuera tan complejo era ver su brazo cortado e imaginar que por mi interior también circulaba sangre había venas esos huesos los músculos nunca había visto sacrificar a un animal pero ver la carne que rodeaba los huesos me recordó a la carne que cocinaban en mi casa en fin era una sensación difícil de explicar todo un nuevo mundo se abría ante mí no sé cuánto tiempo pasé fascinado por el espectáculo mirando los trozos cortados y mirando mi cuerpo pensando que debajo de mi piel había todo eso era tan complejo era de noche cuando me encontraron los vecinos que habían acudido a buscarnos cuando ni mi padre ni yo nos aparecimos todos creyeron que estaba en estado de shock y por eso no había dado el aviso mi madre no dejó de llorar durante una semana lo que me permitió pensar más en lo que había descubierto quería saber cómo funcionaba todo comprenderlo sabía lo que quería hacer en el futuro y obviamente no he pasado por la cabeza que eso estaría tan mal visto por la sociedad quiero decir acaso matar no es parte del proceso de investigación pero por lo visto si lo haces con humanos vivos está mal visto un incomprendido vamos eso es lo que soy un genio incomprendido ¿por dónde iba? ah sí la muerte de mi padre y mi descubrimiento del cuerpo humano es curioso cómo funcionan estas cosas perdona pero si no dejas de mover la cabeza podría hacerte daño te aseguro que tengo experiencia en quitar ojos y dolor ni anestesia es más gratificante ¿cuál es la diferencia dices? pues es una cuestión de práctica quiero decir ustedes los soldados se entrenan todos los días disparan luchan todo para ser preparados pues yo hago lo mismo necesito seguir entrenándome y si no dejas de moverte podría hacerte daño piensa que si no te movieras y me dejaras hacer mi trabajo podría seguir vivo quién sabe incluso podría hacer que tu compañero al descubrir que no respondes llegara a tiempo de impedir que mueras y eso también sería divertido podría ser que el grupo de hippies ese al que vigilas nos descubriera no sería irónico deberías tener fe en que puedes sobrevivir si no no tiene gracia en fin como te decía después de lo que mi padre decidí que mi futuro estaba en la medicina y sabes otra casualidad fue el ejército el que me proporcionó esos estudios y un arsenal de pacientes con los que entré para poder comprender ciertas cosas si otra ironía supongo verás mientras estudiaba pensé en los pros y contras de estudiar medicina y donde hacerlo era obvio que para mis futuros planes no podía estudiar en un hospital universitario por favor siempre tienes encima un profesor o a un adjunto o a una enfermera y si alguien muere mueve en el cielo y tierra para averiguar que ha pasado en cambio en el ejército siempre hay guerras en el planeta siempre hay pacientes siempre hay ayuda humanitaria que proporcionar y a nadie le importa o al menos no parece importarle mucho si la cifra de muertos sube en uno o dos más sin contar con el enemigo que curioso era pero bueno veo que no estás interesado en colaborar ¿qué le vamos a hacer? te acabo de realizar un corte en el chugular de esta manera irás perdiendo sangre y te desmayarás seguramente no te dejaré morir pero como no quieres colaborar debo tomar este tipo de medidas no serás testigo de mi obra de arte es curioso esto de los ojos la gente insiste en decir que son el espejo del alma pero te aseguro que por más que los he estudiado y he diseccionado ojos no he visto ninguna prueba de ello creo que más bien es simplemente un reflejo de la luz que la gente confunde con otra cosa fíjate en los zombies por ejemplo todo el mundo dice que reflejan la muerte que no tienen vida pero en realidad simplemente es que no parpadean simplemente eso y al no parpadear la película lagrimal que protege los ojos se pierde y eso hace que parezca que tengan esa mirada de muerto todo es una ilusión pero hay un par de cosas que me fascina sobre eso de los zombies a la larga seguramente deberán perder visión y quedarse ciegos piénsalo nuestros párpados nos sirven para limpiar los ojos y protegerlos al no usarlos los ojos están expuestos a la luz continuamente a las inclemencias el polvo el polen todas esas cosas a las que ni siquiera nos damos cuenta a lo mejor por eso tienen tan buen oído porque pierden la vista poco a poco y pasan a incrementar sus otros sentidos seguramente te estarás preguntando qué haré con tus ojos tirárselos a los zombies como comida dárselos a los animales salvajes dejarlos por aquí tirados para que los descubran enviarlos por correo a tus jefes comérmelos no entiendo la fijación que tiene la gente con esas ideas le arrancó los ojos para comérselos le quitó las orejas para freírlas hay gente que incluso se los queda de recuerdo pero para mí eso es salvajismo eso es lo que son necios sin inteligencia qué fascinación enfermiza les hace conversar de quedarse con partes de la gente cortarlas sin otro objetivo que observarlas ya te digo yo que estamos hablando de gente realmente enferma pero bueno seguro que te mueres por saber qué será de tus ojos tranquilo tendrán una gran utilidad para mí y no será de aperitivo ni nada parecido he de confesarte que al principio simplemente pensaba mentirarlos por ahí pero luego se me ha ocurrido una idea mejor me colaré en el campamento de los hippies y los esconderé en la bolsa de viaje de alguno de ellos sí seguramente será un toque genial imagínate la escena imaginemos a que tus compañeros no quieren vengarte y deciden ir a hablar con ellos descubrirán los ojos al buscar pruebas con lo que los matarán a todos en señal de venganza y si no es así bueno seguro que algún compañero descubre sin querer los ojos en la bolsa de viaje de su amigo sabes lo que pasará a esa persona obviamente él lo negará todo pero su vida quedará marcada lo matará a sus propios compañeros lo abandonarán esa es la naturaleza humana parte de mi investigación privada la fascinación por el comportamiento humano que por qué hago todo esto simplemente es el reconocimiento la naturaleza humana es tan volátil tan manipulable desde antes del apocalipsis la gente ha sido tan sencilla de manipular mírame a mí mismo por ejemplo conseguí matar a mi madre y que todo el mundo lo supiera pero nadie dijera nada ni me mirara mal que como lo hice la verdad es que fue sencillo un poco de maquillaje por aquí un par de morados por allá miradas de terror perdidas sin que las viera mi madre cuando me acompañaba pero si la gente de alrededor simular ser un niño que sufre malos tratos a manos de mi madre con tu padre muerto seguro que haría que mucha gente se sintiera indignada pero la verdad vale no siento ninguna vergüenza y no fue la única vez que usé esa táctica recuerdo una vez que estuve en la cárcel pero creo que se nos acaba el tiempo bueno a ti se te acaba el tiempo así que me temo que te quedarás sin conocer esa fascinante etapa de mi vida antes de dejarte responder a tu pregunta de por qué no me aseguro de que te conviertas en zombie lo reconozco es para torturar más a tus compañeros que sean ellos los que tengan que volver a matarte es algo así como irónico que si no te matan y te conservan como experimento cada vez que vean tu cara recordarán este momento en el que te encontraron sin tus ojos muerto y abandonado en medio del bosque puede que me adorne un poco en los detalles pero a veces incluso a mí me puede la vanidad muere en paz sabiendo que la muerte tendrá un fin científico y servirá un plan mayor el mío ese maldito negro cabrón ¿cómo se atrevió? el que gritaba era Donald Brown mientras otros miembros de su grupo lo observaban sentados en un claro del bosque presuntuoso de mierda oye no debería ser tan racista le señaló uno de sus hombres que estaba a su lado ¿racista? preguntó Brown ¿qué tiene que ver el color de piel con esto? simplemente señaló un hecho apuntó indignado Brown me da igual que sea blanco negro, amarillo o púrpura es una maldita expresión que no tiene nada que ver con odiarlo por su color de piel bueno pero aún así insistió Joseph tus insultos suenan a odio racial amigo por el amor de Dios se quejó amargamente Donald olvídalo de acuerdo no entiendo porque no puedo llamarle de todo menos mencionar que tiene la piel oscura eso es una estupidez bueno así son las cosas señaló Joseph y algunas cosas no cambian aunque sobrevenga el apocalipsis Donald suspiró profundamente de acuerdo dejé de llamar negro a ese presunto cabrón Joseph sonrió has de tranquilizarte nadie duda de ti nos has traído hasta aquí y nos han mantenido vivo sí pero no quita que nos has dado esperanza claro para lo que nos ha servido dijo amargamente Donald nos han dado la patada con ese sitio nos han tratado como basura como si es que fuéramos indigentes tranquilo debemos de seguir adelante propuso Joseph podríamos explorar el pueblo por el que pasamos hace unos días buscar algo de comida que nunca sobra y ver si encontramos un mapa de la zona que nos ayuda a dar con un sitio seguro Donald se quedó en silencio unos segundos pensando en la propuesta no sé ya sabes lo peligroso que son esos lugares no quiero poner en riesgo a la gente de forma innecesaria pero tenemos que hacer algo insistió Joseph no podemos quedarnos aquí eternamente este no es un sitio para estar en medio de ninguna parte sin provisiones tú sabes mejor que yo que no es seguro acaso crees que no lo sé explotó Donald estar pendiente todo el tiempo de cualquier ruido creciendo que puede ser alguna de las cosas esas o un animal salvaje o a saber que claro que quiero dormir ocho horas seguidas sin sentir miedo pero ya no estamos en ese mundo crees que me gusta ir de un lado para otro siguió hablando Donald ver lo que hemos visto por el amor de Dios y hay gente que está comiendo cadáveres de zombies o peor este mundo se ha vuelto loco yo no pedí ser el líder de este grupo sabes Joseph sonrió nadie pidió encontrarse con estas circunstancias además no eres nuestro líder si eso te hace sentir mejor tú nos consultas las cosas importantes y dejas que decidamos en democracia claro eres simplemente el idiota que rompe la cabeza más que los demás para que nosotros podamos respirar un poco más tranquilos bueno también soy el idiota que carga con el peso del mundo sobre sus hombros señaló Donald intentando relajarse tal vez podamos estudiar el pueblo desde lejos y no sé si no hay mucha actividad bueno ya veremos lo que hacemos entonces Joseph iba a dejar solo con sus pensamientos a Donald cuando una figura salió corriendo del bosque al principio ambos creían que podrían tratarse de un zombie pero enseguida comprobaron que era uno de los suyos un chaval de 15 años que había perdido a sus padres que se encargaba de llevar comida y mensajes a los que vigilaban el perímetro llegó hasta ellos sin aliento con la cara blanca como si hubiera visto un fantasma Donald le puso las manos en los hombros tratando de calmarlo ¿qué sucede? ¿veiste un zombie rondando por la zona? es ella es estaba sin aliento y apenas podía articular palabra Donald se arrodilló delante de él vamos respira hondo y dime qué sucede el chico respiró profundamente un par de veces está muerta Marta la han matado la destrozaron Donald y Joseph se miraron alarmados dime dónde está Marta le urgió Donald ¿dónde la viste? el chaval estaba ahora sollozando y no parecía poder articular palabra Donald insistió escúchame Marta ¿dónde está? finalmente entre lamento y lamento levantó un brazo indicando la dirección mientras balbuzaba algo a Donald le pareció oír 300 tanto él como Joseph se lanzaron a la carrera en la dirección señalada cuando Donald calculó que estaban por la zona indicada por el chaval frenó en seco y comenzó a mirar alrededor buscando cuál sería el signo de Marta de zombies o de lucha ordenó a Joseph que se abriera para así cubrir mejor el terreno ambos avanzaban en silencio mirando por todas partes ¿estarían en el lugar adecuado? ¿habría sido toda una broma? Donald entonces escuchó a Joseph exclamar algo corrió en la dirección de su voz y lo vio a lo lejos apoyado contra un árbol parecía estar vomitando cuando llegó a su altura pudo observar la terrible escena que había hecho vomitar a Joseph y ante el dantesco espectáculo su propio cuerpo comenzó a reaccionar de la misma manera y tuvo que apoyarse también en un árbol mientras vaciaba el estómago ¿quién podría haber hecho algo así? Donald intentó controlarse y contener las náuseas se obligó a mirar de nuevo al pie de un árbol yacía Marta desnuda y todo su cuerpo había sido abierto en canal había una serie de cortes le subían por las piernas de manera que apartaban casi todo el músculo de las mismas hasta dejar los huesos al aire era algo dantesco esos mismos cortes se repetían en los brazos y en su torso el suelo de su alrededor estaba lleno de sangre seguramente lleno quedarían apenas unas gotas de ese líquido que hermesía en sus venas parecía que alguien le hubiera practicado una autopsia por la manera en que su cuerpo parecía abierto pero quién podría haber sido capaz de hacer algo así Joseph había dejado de vomitar y se acercó a Donald ¿qué le hicieron? Dios mío solo era una niña ¿cuántos años tenía? ¿16? ¿17? ¿habrá sido un zombie? Donald levantó la vista del cadáver un zombie un zombie ¿cómo coño va a ser esto un zombie? dijo señalando el cuerpo cuando hemos encontrado un jodido zombie que fuera capaz de abrocharse los pantalones y ahora resulta que nos vamos a cruzar con el único zombie con inteligencia y que casualmente nos ataca a las puertas de una base militar después de ser despreciados como lo fuimos por los tipos esos? Joseph reaccionó ante lo que Donald estaba insinuando ¿no querrás decir que? Donald se agachó para acariciar la cara de Marta la cabeza rotó sobre su torso y se quedó parada del lado a los pies del hombre fue entonces cuando pudo observar algo más la habían abierto el cráneo por la nuca y la habían quitado el cerebro podían apreciar el agujero y el vacío del interior de la cabeza la vista estuvo a punto de volverle a hacer vomitar pero consiguió contenerse señaló la cabeza hueca ¿te parece esta obra de un zombie? ¿en serio? pero dime ¿por qué iban a hacer algo así? preguntó Joseph intentando calmar a Donald para darnos una lección por supuesto dijo Donald irritado para indicarnos que somos vulnerables y que para ellos sería muy sencillo matarnos cuando quisieran ¿pero y por qué iban a quitarle el cerebro? insistió Joseph que no podía creer lo que veía ni lo que escuchaba todo parecía tan surrealista ¿y yo qué voy a saber cómo piensa esta gente? respondió Donald a lo mejor para que no se convirtiera en zombie y nos matara y les quitara la diversión a ellos no sé a lo mejor para comérselo o para decirnos que somos unos cabezahuecas intentando enfrentarnos a ellos Joseph permaneció en silencio escuchó ruidos de pisadas y gente que se acercaba no podían dejar que vieran el cadáver de Marta se quitó la camisa y cubrió el cuerpo sin vida van a apagarlo van a apagarlo dijo Donald con fuego en los ojos ese maldito cabrón y sus amigos van a apagar la muerte de Marta se arrepentirán del día en el que se cruzaron en nuestro camino vamos a exterminarlos hasta el último de ellos ¿entiendes? hasta el último de ellos Joseph se acercó a Donald y le puso la mano sobre el hombro tranquilízate no sabemos si han sido ellos y aunque así fuera no podemos hacer nada tienen armas y están mejor preparados que nosotros Donald se apartó la mano de Joseph me da igual que tengan un arsenal nuclear ahí adentro pienso ver esa base reducida escombro y ese maldito negro improlando por su vida seguro que hay más bases por ahí llenas de armas y más supervivientes eso no será problema los que hay en esa base son gente malvada todos merecen morir no quieren compartir sus recursos y tratan a los demás como basura vamos a arrasar ese maldito sitio pero pero Joseph no sabía qué decir para hacer cambiarte idea a Donald o al menos calmarlo nunca lo había visto así aunque tenga que ser deseo y guiar a un ejército zombi hasta las puertas continuó hablando Donald pero esa base y todos los de su interior van a morir y no habrá piedad para nadie escondido y sin que nadie pudiera verlo o escucharlo él sonrió así que aquí estamos tú y yo si te soy sincero no entiendo cómo es posible que nadie deje que una jovencita haga guardia o vigile sola sin compañía ni vigilancia y en un mundo tan peligroso como este lleno de depredadores de todo tipo en el que un zombi puede tomarte por sorpresa y matarte o peor aún comerte o en el que un humano se crea por encima de la ley y te viole pero puedes estar tranquila yo no haré nada de eso bueno me temo que morirás en el proceso sí claro pero no te pondré la mano encima de forma indecorosa y definitivamente no te voy a comer todo será muy escéptico muy científico como te habrás dado cuenta no sientes nada del cuello para abajo ni te puedes mover es cosa mía no quería que sufrieras innecesariamente así que podrás admirar mis dotes para la cirugía es una pena que tenga que matarte pero eres un regalo caído del cielo estoy moviendo los hilos para enfrentar a tu grupo con el de la base militar y si te digo la verdad eres lo mejor que podría ocurrir sí podría haber tomado a cualquier otra persona pero es que tú eres perfecta joven guapa y cuando te encuentres su ira será mayor como si fueras un niño o un joven o una mujer o un hombre lo que sentirán al verte es desnuda y abierta en canal bañada en tu propia sangre es ser irresistible así que tengo que agradecerte que te ofrecieras para vigilar los alrededores responder a tu pregunta de por qué verás manipular a la gente es un arte es una ciencia una cosa es abrir a una persona ver cómo funciona su interior y manipularlo puedes hacerlo claro pero hay cosas que son etéreas e intangibles seguramente pensarás que la personalidad es una de ellas te equivocarías tocando aquí y allá en el cerebro puedes convertir a un pacifista en un asesino en serie pero la moralidad la voluntad e incluso el comportamiento en grupo de los seres humanos eso no puedes modificarlo quirúrgicamente has de usar otros métodos saber lo que quieren lo que temen que teclas tocar para calmarlos o enfadarlos y desde que los zombies aparecieron y salí de la cárcel cuando en realidad no escapé pero te doy mi palabra que estaba ahí por un error en fin esa es otra historia desde que salí de la cárcel he ido paseando por este nuevo mundo observando a la gente comprobando hasta que punto habían cambiado y el miedo causado por el alzamiento de los muertos ha provocado un cambio en la sociedad que hace que seamos más fáciles de manipular la gente ha tenido que lidiar con los muertos con los vivos sobrevivir hacer cosas impensables que para ellos meses atrás no cabían en una mente sana y eso hace que puedas manejarlos más fácilmente seguramente pensarás que cosas como la raza o la religión ya no representan un problema un factor de dirección social que la especie humana está más unida que nunca enfrentando a un enemigo común pero te equivocas esos miedos irracionales siguen estando ahí y ahora te contaré un par de historias o mejor dicho cosas que he ido haciendo mientras caminaba por estas sendas abandonadas de la mano de Dios por tu mirada me temo que has descubierto que te he mentido seguro que estás sintiendo el dolor de los cortes que te he realizado y bueno me imagino que notar como abro tu cráneo aunque no puedes verlo será terrorífico pero creo que es más doloroso aún así es ciencia sabes con suerte podré quitarte el cerebro mientras sigues viva aunque creo que en ese mismo momento morirás pero bueno supongo también que estás deseando que acabe esta conía piensa que sin cerebro no te convertirás en una de esas horribles cosas así que no debes temer por tus compañeros no les vas a hacer daño en fin te estaba contando mis aventuras por estos paramos dejados de la mano de cualquier Dios un día mientras iba paseando tranquilamente por el campo llegué a un pequeño pueblo que se había librado de los pocos zombies que había por las cercanías un pueblo de esos donde presumían de escopetas y quedaban los fines de semana para ir de cacería en grupo por lo que para ellos solo había sido otro domingo de caza eran gente muy amable que se habían adaptado sin problemas a matar a otros seres humanos aunque fueran zombies pero toda esa unión era un espejismo noté que las viejas rencillas siguen estando ahí presentes profundamente enterradas y bueno nunca se fueron sabes así que después de un par de semanas disfrutando de su compañía y estudiarlos comencé a plantar las semillas de la ira la mayoría de la población era de raza blanca así que comencé a hacer vagos comentarios sobre la posibilidad de que la plaga la hubieran traído los inmigrantes y la gente no pura de cómo las ciudades en las que se habían hecho de muchos inmigrantes habían caído antes y más deprisa como al reunirse siempre en grupos numerosos habían contagiado a los demás más rápidamente y las minorías les iban pidiendo perdón por lo que el hombre blanco había hecho pero las noticias decían que los primeros en caer habían sido ellos y la sociedad blanca que sentía lástima que nosotros hubiéramos llevado esta plaga a los demás por miedo a la diferencia de color en una semana las miradas de miedo y odio eran visibles solo era necesaria una pequeña chispa para hacer explotar la pólvora he de reconocer que tuve la duda de si intervenir o no en ese momento para encender la mecha pero el destino una vez más fue el responsable un niño blanco y uno negro comenzaron a pelearse echándose la culpa mutuamente de ser los instigadores de la creación de los zombies a la pelea se unieron los padres y luego los amigos de la familia hasta que comenzaron a llegar a las manos luego tomaron las armas y bueno ya te puedes imaginar el resto volaron las balas por todo el pueblo y apenas quedó nadie vivo en realidad todos acabaron heridos o muertos por lo que cuando se convirtieron en zombies no pudieron hacer nada para defenderse el final de un pueblo por odios esenciales estúpidos bueno ya está tu cerebro fuera de tu cráneo ahora solo queda preparar el resto de la escena he de decir que quedé algo decepcionado con ese pueblo y sus habitantes no me entiendas mal el reto era interesante pero se resolvió de una forma tan fácil no sé a veces esperas algo más un no sé qué es difícil explicar con palabras pero no se puede conseguir una obra maestra pintando un solo cuadro hay que practicar y practicar y practicar también la verdad es que no sé qué hacer con tu cerebro me da cosa dejarlo por aquí tirado para que lo devore cualquier animal supongo que seguiremos caminando durante un tiempo hasta que se me ocurra qué hacer con él el siguiente pueblo habría sufrido más la amenaza zumbí pero también habían sobrevivido y ahora se estaban rehaciendo el problema es que había muchos zombies merodeando era una zona peligrosa para quedarse y no sabían qué hacer entonces llegué yo los habitantes no eran tan habladores ni tan amables supongo que al ser una comunidad pequeña no estaban tan acostumbrados a los extraños o simplemente yo no les gustaba un bonito reto la verdad es que tampoco intenté integrarme con la comunidad eso sí levantaría las sospechas así que simplemente pasé por el pueblo como si fuera un extraño mientras pensaba en qué era lo que unía a esa comunidad sabes y Dios me ayudó vaya que me ayudó era una comunidad temerosa de Dios y el pastor su faro de fe sufría una crisis al no saber responder las preguntas de sus feligreses ni saber identificar lo que significaba este apocalipsis así que me ofrecí ayudarle como un buen temeroso de Dios le indiqué que era un milagro que su comunidad hubiera sobrevivido que esa era una señal divina que otros sitios habían sido masacrados por ser pecadores ellos eran una comunidad ejemplar y debían seguir siéndolo rezándole a Dios y pidiendo perdón por sus pecados y deshaciéndose de los pecadores que podrían poner en peligro esa ejemplaridad además le aseguré que debían aislarse del mundo dedicarse a rezar por su salvación y sacrificarse por los demás te puedes imaginar lo que pasó primero se deshicieron de los pecadores que ellos creían que pondrían en peligro sus vidas y luego bueno llegaron las noticias de que un grupo numeroso de zombies se acercaba al pueblo y vieron eso como otra señal decidieron encerrarse en la iglesia con víveres a la espera de ser salvados por Dios de esa maligna plaga puedes creerlo por un momento tuve la esperanza de que se acercaran hasta los zombies y se ofrecieran a estos arrodillados con esperanza de ver como su dios obraba un milagro cuando dejé el pueblo de la iglesia estaba rodeado de zombies la verdad me avergüenza reconocerlo pero no me quedé para ver cómo acababa la cosa tenía pinta de ir para largo aunque al final sí que me lo podría imaginar o morían en manos de los zombies de afuera o morían la mano de los zombies de dentro no creo que aguantaran mucho en la iglesia las condiciones higiénicas debían de ser inexistentes pero bueno fue su decisión yo solo les hablé de las posibilidades sabes no les obligué a nada no es culpa mía si la gente es tan voluble en fin a ver qué hago contigo querido cerebro no negaré que se me había pasado por la cabeza alguna vez tener una cabeza como compañera para ver cómo era la verdad es que la cabeza acompañado de tu cerebro hubiera sido más que adecuada pero bueno creía que es más complicado mantenerla así aunque reconozco que me fascina la idea de observar cómo una cabeza muerta se convierte en una cabeza zombie y poder estudiarla día a día supongo que no será este el momento así que mientras continuamos nuestro viaje te puedo contar cómo acabé en la cárcel y cómo salí de ella la verdad es que creo que es una historia interesante y el destino vuelva a jugar un papel importante en la misma verás resulta que hubo una vez alguien que cometió un crimen mató a una serie de personas pero dejó varios testigos con vida un chapucero vamos el caso es que no había grabaciones solo los testimonios de las víctimas que acabaron describiendo a un individuo parecido a mí supongo que eso de que tienes por ahí un gemelo o alguien bastante parecido a ti es cierto después de todo el caso es que acabé en una rueda de reconocimiento y acabé siendo señalado como el autor de los hechos lo cierto es que yo tenía una guardada bastante sólida pero no dije nada ya parecerá una locura pero verás resulta que siempre dadas mis investigaciones había tenido en cuenta que podría acabar en prisión por la moral de la sociedad en la que vivía y había sentido cierta curiosidad por la vida en la misma y ahora se presentaba esa posibilidad con una carta de quedas libre de la cárcel para cuando quisiéramos dejarla ideal bueno acabé en la cárcel a la espera del juicio encerrado con la escoria de la sociedad la primera noche compartí celda con un tipo que me doblaba el tamaño uno de esos que solían ver en las pelis carcelarias y con intereses que no compartiríamos a la mañana siguiente los vigilantes lo descubrieron colgado de su camastro se había quitado la vida por supuesto la prisión lo investigó intentando averiguar si yo había tenido algo que ver con ello buscando pruebas de juego sucio pero yo siempre he sido bastante pulcro en eso mi segundo compañero de celda fue un delincuente de los llamados de cuello blanco uno de esos estafadores que se ganaba la vida robando el dinero a ancianos mediante tretas sucias y engaños el pobre acabó con el cuello cortado mientras caía al suelo de la galería nunca supe de qué murió primero si desangrado o por recaída tampoco se pudo probar nada he de decir que me fascinó la política interna de los presos lo cierto es que alguno me vio en compañía del estafador pero nadie dijo nada engañar a ancianos para robarles el dinero es un delito mal visto allá adentro así como ir contra las mujeres o los niños me complace decir que descubrí varios pedófilos y violadores que tuvieron desgraciadamente accidentes y no no fui yo el que se tomó la justicia por su mano pero una vez descubierto supe a quién debía informar el alcaide debía de estar disgustado seguro que desde que entré a formar parte de la plantilla carcelaria le indiqué que los accidentes se elevarían hasta cotas nunca antes vistas pero no es algo que pudiera asociar conmigo realmente el caso es que estaba haciéndome con la vida en la prisión cuando mi abogado de turno me dio buenas noticias por lo visto el hombre sabía hacer su trabajo maldita mi suerte y podía probar que el día que se cometió el crimen del que me acusaban yo estaba en otro lugar de hecho me puse en un pequeño aprieto al preguntarme por qué no había dado aquella información a la policía mi pobre y desganada respuesta fue que no se me ocurrió me prometió que en un máximo de una semana saldría de allí así que volví a mi celda que no compartí con nadie dado que por lo visto habían deducido que yo estaba maldito o algo peor pensando en mi mala suerte ese mismo día noté que estaba pasando algo raro en la prisión lo cierto es que ya venía de tiempo atrás pero no me había fijado por estar ocupado con otros asuntos pero ahora que veía que no tenía tiempo lo que estaba ocurriendo me llamó la atención durante los días anteriores varios reclusos se habían ido poniendo enfermos el alcaide pensó que los presos simplemente estaban fingiendo para obtener beneficios o ser trasladados y ordenó a los guardias que no hicieran caso si no querían salir a comer o hacer ejercicio era asunto de ellos a lo largo de los siguientes días vi a los presos morir en sus celdas no dejo de pensar en que estando delante de mis narices sigo sin saber cómo contrajeron el virus o lo que fuera como le llamaran que una vez muertos los resucitó debo decir que cuando volvieron a la vida me sorprendió sabía que estaban muertos lo había llegado a comprobar nada de comas profundos ni metabolismo ralentizados no estaban muertos también lo sabía porque había hecho un pequeño experimento de campo empalando el corazón de uno de ellos para asegurarme así que te puedes imaginar mi sorpresa cuando el prisionero empalado junto al resto de compañeros volvieron a la vida cuando lo hicieron debo reconocer que me rendía la evidencia eran zombies sí sé que mucha gente no asumiría un planteamiento tan atrevido pero si lo piensas bien que un tipo vuelvo a la vida después de haberlo atravesado el corazón te obliga a estudiar nuevas vías de razonamiento así que el pensamiento de que eran zombies no me resultó realmente extraño el caso es que los carceleros siguieron ignorándolos un par de días después no pudieron ignorarlos uno de los no muertos se abalanzó sobre un guardia y prácticamente le arrancó el brazo mientras intentaba comérselo ni qué decir tiene que los compañeros del pobre desgraciado no se lo tomaron muy bien y entre una docena lo retujeron dejando la cabeza del cerebro del recluso hecho pulpa pero fue solo el principio sabes el resto de presos zombies comenzó a salir de sus celdas y los guardias se retiraron temiendo encontrarse ante un motín la galería quedó cerrada hasta que aparecieron los antidisturbios si hay algo que saben hacer bien en las cárceles es enfrentarse a los reclusos bien equipados al verlos era como ver a los caballeros de la edad media con sus armaduras brillantes aunque en este caso eran de color azul oscuro la planta inferior de la galería se llenó enseguida de humo debido al gas lacrimógeno lanzado por los antidisturbios que ya tenían las forras preparadas y empezaban a caminar hacia los que ellos creían que eran prisioneros rebeldes yo mientras tanto había salido de mi celda con cuidado para contemplar todo ese espectáculo y un prisionero no muerto se abalanzó sobre mí el pobre acabó cayendo accidentalmente por encima de la barandilla de la galería y bueno estrellándose contra el suelo de la misma en medio de la batalla campal que se estaba desatando yo miré a ambos lados para asegurarme que no tenía más compañeros con ganas de quincarme el diente decidí que era el momento ideal para salir de allí de una manera discreta si este comportamiento de no muertos se estaba dando fuera de la prisión tenía que ser preparativos y era más seguro estar lejos de la cárcel y no encerrado con esos monstruos como carne los antidisturbios que todavía no sabían contra qué se enfrentaban empleaban toda su fuerza golpeando a diestra y siniestra sin ninguna piedad ni distinción su salvaje comportamiento y su equipamiento era lo que salvaba la vida y les daba ventaja en esa batalla estaban completamente tapados era imposible que los zombies pudieran morderlos o arañarlos o lo que fuera que hicieran los zombies para intentar derrotar a su enemigo yo me dirigí hacia el lateral de la galería donde un guardia novato y principiante observaba todo el espectáculo sin darse cuenta sin darse cuenta de que cualquier cosa podría acercarse a él en su puesto de guardia y matarlo no te preocupes fue rápido le corté el cuello de lado a lado para que muriera deprisa y sin dolor con un cepillo para los dientes convenientemente afilado una herramienta rudimentaria pero igualmente efectiva luego luego me intercambié el traje con él arrojé el cadáver al nube de humo y bueno simplemente cayó entre antidisturbios y zombies para después alejarme del lugar si mi traje el traje del guardia para ser más exactos estaba lleno de sangre pero justamente eso hacía que fuera más fácil pasar por los controles de seguridad un compañero herido en los disturbios necesitaba ayuda médica urgente y a nadie se le había ocurrido que algún prisionero intentaría escapar había demasiado jaleo para que nadie probara realmente mi identidad así que salí por la puerta principal a bordo de una ambulancia con destino al hospital más cercano el cual estaba sumido en el caos debido a la recién brote de histeria y violencia que inexplicablemente se había dado en la zona y gracias a ese descontrol salí por la puerta del hospital caminando y sin que nadie me dijera nada y ahora bueno aquí nos encontramos tú y yo paseando por estos pastos en búsqueda de una nueva aventura y estoy deseando saber que nos separará el futuro porque seguro sin duda ello será algo realmente excitante que nos vemos en la zona en la zona que nos vemos en la zona